Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Live de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Nuevo Motorola Razr 40 Ultra. Yo encuentro insólito esto porque cae el director de la PDI, caen los hermanos Sauer. Y este señor se pasea por Vitacura tomando café como Pedro por su casa. Cuando confesó delitos, dijo que corrompía el funcionario público. Y dijo, no voy a repetir las barbaridades que dijo, pero dijo, quiero uno bien corrupto que me queme casas del servicio de impuestos internos. Quiero uno bien enajenado. Y el tipo zafa y zafa y zafa. Y yo pregunto, ¿qué santos tiene la corte de este señor para zafar tanto? Por eso puse esto. ¿Cuándo cae Hermosilla? ¿Es esto una vergüenza? Cuando usted, Ángel Valencia, va a mostrar que es fiscal nacional, meta preso a Hermosilla. Hermosilla es el cabecilla, es el engranaje y todo lo estamos viendo acá. Pero usted debe demostrar por qué es fiscal nacional, por qué en el Congreso, en el Senado lo elegimos. Usted no lo está mostrando. Hermosilla es un delincuente y debe estar preso. En el Partido Comunista tenemos una postura leal, pero no de consecuencia. Hemos hecho propuestas, hemos hecho críticas. ¿Pero le hace algo de sentido lo que hizo Hugo Gutiérrez o no? No. No, 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 no. ¿Usted está feliz ahí? Vuelvo a insistir, en el PC hoy día nadie, nadie ha planteado salir del gobierno. No. Tú me dices a mí, abogado, el Partido Comunista, yo te podría decir, te puedo decir, cualquier cosa que sea insultante para ti no tiene sentido. Pero para. No, no estoy actuando como abogado de nadie. Lo que te estoy señalando, Pancho, lo que te estoy señalando, Pancho, lo que te estoy señalando es que tu obsesión te impide ver una cuestión clara. Pero si estoy tranquilo, no me digas tranquilo a mí. Pero si el que se altera eres tú. Caen todos, todos los con que Hermosilla hablaba, pero no cae el don. No cae el capo. No cae Hermosilla. Está viendo el programa sentado en su casa. Cuando hablamos de la situación de Daniel Jadwe, nosotros tenemos la convicción de que de las cuestiones que se le acusa es inocente. Eso tiene que terminar un tribunal, Juan Andrés. Obviamente, ustedes lo que están haciendo es adelantar algo, como lo hace muchas veces. Como lo hace usted con quien al yañe. Pero mira, quiero terminar con algo. ¿Sabes por qué es tan peligroso en Chile esto? Porque el sector de ustedes violó los derechos humanos. No, no, no. No, 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 no. Muchas gracias, muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Qué lindo programa tuvimos el día de ayer. La verdad, pacita, equipo de producción. Les quiero las gracias a todos. De verdad, muchachos. Venimos con unos programas increíbles. O sea, de verdad, no estamos fallando ni uno. Me tiene demasiado contento eso. Eugen, no quiero romperte los huevos, pero me puedes poner la portada de la segunda el día de hoy solamente para mostrarles cómo se está viniendo esto, cómo se está calentando, cómo se están cruzando, cómo están metiendo carpetas, cómo están ejerciendo operaciones. Ahí está. Ahora, Sitchell dice, aún no he tomado la decisión de ir por Santiago. La batalla de Santiago, no, se viene una cantidad de cruces en Twitter. Me dicen que por la Florida le saldría competencia a Cecilia Pérez porque a Belole le salió competencia en Providencia, no, esto se está poniendo sabroso realmente mal. Así que hoy, hoy vamos a meternos de lleno en las municipales. Declaraciones de Joaquín Lavín, Instagram, live que metió Katy Barriga. ¿La vieron? ¿La de los pajaritos? No, eso es una maravilla. Declaraciones del papá de los sour. No, hoy día, de verdad, tengo de todo. Presento al ejército que me acompaña el día de hoy. Encargues el sour al tiro. Pancho, ¿cómo estás? Bien, bien, Gonzalito. Oye, yo sé que el día de hoy se viene muy cargado la política. Lo tengo clarísimo, estamos a dos días de que se cierra el plazo legal para la inscripción de las primarias. En Chile Vamos está la grande, con Republicanos está la grande, con Demócratas está la grande. ¿Para qué hablar del oficialismo? La ESE sacándose los pelos para defender un poco. ¿Cuál es la gracia esto de las primarias? Que te amarra el candidato y te amarra el pacto electoral. Si ese candidato gana las primarias, el pacto electoral, que en este caso, por ejemplo, sería Chile Vamos, UDI, RN, Evópolis, tiene que llevar obligatoriamente a ese candidato. A ese candidato. A ese candidato. Ah, entonces los otros que no van a primarias van ahí culedeándola. Eso, lo que vamos a ver estos días, es la muñequita. Porque los valientes van a ir a primarias, pero los que están negociando con las encuestas, que no han tomado decisiones, que no tienen claro si les cuesta nuevo Santiago Centro, van a esperar que pase el día y después van a decir, bueno, que me designen, que algún partido me quiera llevar. Pero, Gonzalo, sé que vamos a hablar de eso durante todo este programa y yo quería empatizar un poco con lo que nos decía la gente ayer en el chat. No nos olvidemos la situación en la que estamos viviendo como chilenos, de seguridad. Y este fin de semana, de verdad, fue terrible. Y lo hemos dejado pasar un poquito y yo no quiero que nos acostumbremos, al menos en este banal, a contar muertos. O hacernos los locos respecto a lo que está sucediendo. En Valparaíso, el fin de semana, en menos de 48 horas, cuatro personas fueron asesinadas, todas a sangre fría. No, en Viña del Mar la tienen ahí. Dos en Viña del Mar, directo. En la región metropolitana, el día viernes, se realizan unos operativos para desarticular a la banda de los trinitarios, de la que nadie tenía idea en este país. Nadie. Y resulta que estaban metidos en 17 comunas de Santiago Centro y en dos tomas que son muy importantes, como la nueva amanecer y el cerrillo. Después nos pasamos a la región metropolitana y ayer aparece un cuerpo de una señora de 60 años adentro de una maleta en Ñuñoa. Así es. Hay una cuña de una vecina que es muy buena y la anoté porque me pareció que era muy relevante, que dice, porque la situación está en todo el país igual y ya llegó a Ñuñoa. Y compadre, si llega a Ñuñoa igual hay que preocuparse porque no es Puente Alto, no es La Floría, es Ñuñoa. ¿Qué más se puede esperar? A la autoridad máxima del país que salga de la burbuja en que está el niño. Esta es una vecina de Ñuñoa, a dos cuadras de donde se encontró el cuerpo. Hoy día en la mañana, Santiago Centro, un portonazo, la persona se resiste al asalto, balazo en el cuello. Compadre, llega por sus propios medios el centro de atención. Ni siquiera sabemos en qué circunstancia fue, se asume que hubo un portonazo en la actualidad. Está terrible. Y para cerrar esto, nos enteramos que el canciller de Venezuela dice que el tren de Aragua es una invención de los medios hegemónicos e internacionales, imperialistas y patriarcales. O sea, un nivel de locura brutal. Y aquí yo lo quiero decantar en Chile porque si el canciller de Venezuela dice que esto es una invención, yo me acuerdo de una ministra, Carolina Tobá, militante del PPD, ministra del Interior, sin ir más lejos, que decía que el problema de seguridad era una sensación. Quizás el vecino que le metieron un balazo sintió el balazo. Quizás los cuatro asesinados en Valparaíso sintieron que estaban muertos, pero no estaban muertos. ¿Quién sabe? El problema de fondo es que Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, viajó a Venezuela a firmar un convenio de colaboración internacional para la entrega de datos biométricos respecto de delincuentes. ¿Con una dictadura? Con una dictadura. Y yo me pregunto, como chileno común y corriente, político, sin duda, ¿a qué fue Monsalve o qué le dijo la dictadura venezolana a Monsalve respecto del tren de Aragua? ¿Le dijo que no existía? Yo quiero explicaciones de Manuel Monsalve. ¿Fue a pasear? ¿Fue a felicitar a la dictadura venezolana por vulnerar sistemáticamente derechos humanos? ¿Llevó algún regadito del Partido Comunista que le gustan los fusiles? ¿A qué fue? ¿O el tren de Aragua no existe? Alguien nos está mintiendo. El problema es que son las autoridades. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros. Vuelve la semana pasada, vino como manager. Hoy está acá en el estudio, es el brazo derecho de Dauno Totoro. Es acelerante puro para el chat. Buena popila trajo. Fabián Puilma, ¿cómo estás Fabián? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien. Y yo quiero también ir en la línea en la que hemos partido siempre con los problemas sociales, salud, vivienda, salario, inflación. Y saludar en esta ocasión a los trabajadores de Huachipato. Están acá, fuera de la moneda. Hoy día cientos de trabajadores marcharon y se estuvieron manifestando frente a la moneda. Y no estuvieron solamente los trabajadores de planta, también hubo trabajadores de empresas subcontratistas, había también representantes de trabajadores portuarios, mostrando, digamos, la unidad que se está empezando a forjar en la región. Y esa unidad de distintos sectores me parece que es una de las imágenes claramente más potentes del conflicto, en donde trabajadores de distintos sectores empiezan a plantear una causa y una demanda común. Ahora, hay distintos actores en este conflicto. El primero lo acabo de decir, los trabajadores que me parece que es el actor más importante y al cual desde acá obviamente les mando un fuerte saludo y me parece que todos los sindicatos y todos los centrales sindicales en Chile deberían estar detrás apoyando esta movilización. Pero también hay otros actores, está el gobierno, que quiere hacer, que quiere equilibrar. ¿Y cómo va a actuar el gobierno? Que quiere equilibrar, el gobierno quiere equilibrar los distintos intereses en pugna, los de la empresa, los de la empresa china, los de los trabajadores. Y en realidad la única respuesta que da es burocrática, es decir, respetar esta institucionalidad de la Comisión Antidistorsiones cuando es un problema urgente y estructural. Pero también están otros actores. Yo creo que acá a la derecha se saca como el premio a la demagogia porque ahí se habla a favor de los trabajadores y los obreros siderúrgicos, pero cuando uno les pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué medidas propones para evitar el cierre? Te dicen como para calladito, para que nadie se entere. No, es que en realidad el cierre es inevitable. Una empresa que tiene pérdida y por lo tanto acá están actuando las leyes del mercado. Y obviamente también está la empresa, la CAP, la empresa que, la siderúrgica es una de las plantas que tiene, pero que la empresa yo creo que también, ojo, porque también hay un chantaje ahí al anunciar el cierre, porque dice que está preocupado a los trabajadores, pero amenazar con acabar con 20.000 puestos de trabajo realmente no es una solución. Para terminar, si es que la empresa durante todos estos años no dio una solución a este problema, la empresa yo creo que tiene que ser nacionalizada bajo gestión de los trabajadores. Obviamente una lucha que recién comienza, ¿cierto? Pero desde el primer momento para que una lucha triunfe hay que hablar de los problemas y las preguntas difíciles. Ahí está. Fabián Puelma junto a nosotros. ¿Le puedo hacer una pregunta, Fabián? Si usted dice nacionalizar Huachipato y que los trabajadores se hagan cargo los 300 millones de dólares anuales, ¿de dónde lo sacan los trabajadores para hacer andar la empresa? Bueno, cuando yo digo nacionalización estoy hablando de estatización. Yo creo que efectivamente Huachipato, no los contribuyentes, por favor, acá hay enormes recursos porque esto tiene que ser un plan de conjunto. Obviamente esto tiene que, acá hay mucha plata en Chile, hay recursos, por ejemplo, en el litio, en el cobre, que hoy día se lo están llevando fuera de las empresas extranjeras o incluso ni siquiera pagando grandes impuestos. Esa plata debería ir, por ejemplo, entre otras medidas, para asegurar una industria estratégica como es en el caso de la hidrúrgica que obviamente podría ser un complejo mucho más completo en cuanto al acero y a la minería para las y los trabajadores. Ya, entonces usted propone estatizar Huachipato, el Estado se hace cargo, le tiene que poner un montón de plata todos los años y salvar sus trabajos. Sí, yo creo que tiene que ser sin indemnización, lo dejo el tiro instalado. ¿Esto es sin filtro? ¿Esto es sin filtro o es Morandé con compañía por el stand-up comedy que se acaba de pegar Fallan? Igual está bueno. No, ya, no. No, no, no. Es que, mira, cuando yo dije la demagoga a la derecha, cuando yo decía la demagoga a la derecha me refería, bueno, entre otros personajes, por ejemplo, a Pancho Reco, que por ejemplo en el programa, en un programa pasado, dijo, oye, les informo a los chiquillos de Huachipato que este gobierno nos da la talla y después afuera de cámara, afuera de cámara, yo le decía, entonces, Pancho Reco, ¿qué es lo que tú ofreces? Esa empresa hay que dejarla caer. Así me dijo Pancho Reco. Entonces, por favor, no sean cara dura porque acá en el panel es súper fácil hablar a favor de los trabajadores pero cuando hay que tomar las decisiones siempre le responden a los de arriba que son las empresas que tienen interés en juego en estos casos. Fabián Pueyma, ¿no es mentiroso? ¿Rompió código? No, no, es que yo, primero, Fabián es conocido por ser mentiroso, entonces, te voy a dar mi solución en cámara. Primera vez que alguien me dice mentiroso. Te voy a dar mi solución en cámara para ir a la cuenta. Súper conocido, súper conocido. Acá lo que tenemos, grato ambiente familiar en sí, mientras así estamos arrancando. Lo que tenemos, Fabián, muy cortito, porque eso es mentira, Fabián, en lógica de libre mercado de neoliberalismo de Rostov, que yo imagino que lo has leído alguna vez, que tú entiendes que es un sistema regulado donde el mercado no es el desafío, sino que hay una regulación. Un sistema de libre mercado para que funcione tiene correctivos cuando no está funcionando. Es un neoliberalismo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos frente a un dumping, que no sé si lo entiendes, pero cuando estamos frente a un dumping por parte de los chinos, te lo expliqué, te lo expliqué, te lo expliqué. Ahora, si lo sabes, puedes decirlo. Lo que tienes que hacer es la lógica de libre mercado es establecer aquellos correctivos que permitan que una empresa privada pueda competir en condiciones de igualdad de mercado. Eso significa que si el dumping que está solicitando la empresa es de un 25% o 33% y la Comisión Antidistorsión está fijando un 15%, lo que tú tienes que subir es ese arancel. La solución de nacionalizar, aparte de ser una locura, una tontera, un stand-up comedy propio de aquellos amigos zurdos del Partido de la TACO revolucionario que no saben cómo se generan las lucas, bueno, compadre, es una solución de Marte, pero yo te aviso que estamos en Chile. ¿Ya? Eso es, amigo. Ahí está, ahí está Fabián Puelva. Sí, yo te lo expliqué, así que lo entendí. Ya, muchachos, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, no solo chaquetas, señoras y señores, también botas. Mervi está trayendo un set de botas, muchachos. Mervi, ¿cómo estás? Buenas noches, miren la botaza que metió. Póngale el ladito, mira, no. Aquí estoy como una exoxidonia, como pueden ver. O sea, aquí Feito quería que le mostrara las botas, así que estoy mostrando las botas, no sé cómo voy a bajar la pierna de aquí, esto no es menor. Pero, en fin, ahí estamos, ahí estamos. Lo primero, antes de contestar algunas cosas, yo hoy día vengo a regalar. Así que se vienen con Cursos Sin Filtro, colección de distopía. Así que aquí estamos con Edi Sur, el mejor outlet que está ahí en compañía al lado de la Plaza de Armas. Sí, la Plaza de Armas. Nos ha mandado estos... El tío pelado. Exactamente, estos sets de regalos que tienen. Para que sepan, 1984, El Mundo Feliz, Fahrenheit 451 y La Rebelión de la Granja. O sea, si usted quiere saber que hay personas que pensaron el futuro y que la chuntaron cantidad. Aquí está el set de distopía, así que, como siempre, yo voy a poner una foto y ahí, por DM, por DM, no por comentario, porque si no, no los puedo administrar. Ya me ponen quiero concursar y después vamos a ver quién va a ser el ganador. ¿Y en esos DM le preguntan otras cosas aparte de...? No, quiero concursar. Solo concurso, nada más. Lo que sí, si se llaman con un sobrenombre, pongan el nombre y el apellido, porque si no, está un poco difícil. Ya, hay algunos que se llaman así como punto, no sé, y un monito. Yo quiero partir aquí linkeando dos cosas. Esta visión de lo incorruptible, esto que planteaba recién Fabián, pero no solo Fabián, sino que en el capítulo anterior, Juan Andrés Lago, que ellos tienen básicamente convicción de que Daniel Jaube es inocente. Convicción, bueno, habrá que ver, porque yo por lo menos en mi postura no pongo las manos al fuego con nadie. Pero, ¿por qué es esto? Porque parten de la base que son una élite elegida para cambiar y transformar el mundo e instalar el paraíso terrenal sobre la tierra. ¿Qué rayos son los incorruptibles? Ojo, en la época de Stalin había un asesino en serie y Stalin decidió tapar esta noticia porque en el paraíso comunista no podían haber asesinos. Eso es propio de la corrupción capitalista, porque la culpa de los corruptos son la derecha, el neoliberalismo y todo es culpa de Pinochet, de toda manera. Entonces, aquí hay una cosa que es bien divertida porque vemos a Juan Pablo en Mosilla defendiéndose de una causa que le cae levantando el dedo y apuntando a los corruptos del otro lado y él dice textual yo soy una persona de izquierda, o sea, yo soy un incorruptible, yo soy de esos que son los buenos que no son los corruptos porque la corrupción no está en nuestro lado y es más, mirando la paja del ojo ajeno nunca ven la viga propia pero ahí defendiéndose de esa forma señor en Mosilla, usted es el abogado de la mafia, parte de la familia, es decir, no apunte con el dedo ni jadue, tampoco, y es más, el Partido Comunista impresentable, son igual y hay corruptos en todas partes, así que aquí empezar a decir y la diferencia entre la izquierda radical y nosotros es que nosotros sabemos y cuando alguien es, porque tenemos sentido de realidad, es corrupto en nuestra fila, somos los primeros en condenarlo y eso muestra que somos sin duda los que tienen alguna noción si lo quieren plantear así de ética, lo que corresponde cuando corresponde y al que le caiga el poncho que se lo ponga. Ahí está Magdalena Mervilá junto a nosotros ex vicepresidenta del PPD, me dicen por interno muchachos que parece que con Demócrata no se avanzó, es la Angelina Yolí junto a nosotros Paz Suárez, ¿cómo está Paz? Bienvenida. Muchas gracias Gonzalo, muy bien, contenta de estar acá, contenta porque muero de ganas por ver la lista de candidatos que van a presentar a primaria, usted no va por ninguna, ¿no? No, no voy a ser candidata en la municipal, yo voy a ser candidata en la próxima pasada. ¿Usted quiere ser diputada? Candidata a diputada, así que no, Pero como se agrandó de una temporada a otra. Bueno, yo creo que la gente merece tener rostros no solo nuevos, sino gente proba y por eso muero de ganas por ver las nuevas listas que van a presentar los partidos políticos como alternativas a los ciudadanos y espero ver gente que no tenga juicios de cuentas pendientes, que no tenga problemas de probidad, porque una de las cosas que la gente se queja en la calle es precisamente que le presentan siempre los mismos, siguen robando los mismos y finalmente terminamos saliendo en la tele y no pasa nada porque la gente ya no tiene digamos confianza en la justicia. Estamos en un problema gigante por los mismos que nos están presentando ahora. Los partidos políticos son los encargados de la formación de cuadros, de preparar candidatos para hacer un país más justo y resulta que todos los candidatos que nos presentan tienen algo pendiente, entonces si vamos a administrar plata del Estado a lo menos llevemos a las elecciones gente que no tenga problemas de administración de platas del Estado es lo mínimo que podríamos hacer responsablemente los partidos políticos. Vamos a dejar al gato cuidando la carnicería. Exacto y ya paremos con tanto diagnóstico, yo veo gente política de todos lados con todos los diagnósticos en materia de crimen organizado, puros diagnósticos y nadie da soluciones, finalmente el gobierno llegó a ser gobierno por puros diagnósticos y hoy día que es gobierno no es capaz siquiera de cumplir con bajarle el sueldo a sus propios parlamentarios. Entonces me gustaría ver esta parrilla de candidatos a ver qué tal, ¿no? Ahí está, Pá Suárez, junto a nosotros sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy destacado profesor tiktokero, youtuber, influencer, ¿será o no será candidato ese hombre de la pizarra? Junto a nosotros no había venido en la temporada número 4, junto a nosotros un placer tenerlo acá en el programa. Profesor, José Lorena, ¿cómo estás? Bienvenido, profe. Muchas gracias, primero, no voy a ser candidato a nada. Como, profe. Y segundo, colocar un tema que ya algo lo dijo Pancho Rego, que cuando uno está en estos periodos políticos uno le hace una decepción gigantesca porque empiezan las campañas y toda la preocupación de los partidos políticos es un candidato más, un candidato menos, una alianza o no alianza, si hay primaria, si va a la reelección y además hay que sumarle que un sector político importante está lanzado en esta idea de las reformas políticas, estas reformas políticas que los chilenos ya las rechazaron dos veces, ahora quieren plantearla en el Congreso. Y eso es decepcionante porque hoy día el único gran problema en Chile urgente es el narcotráfico, es el crimen organizado. Chile va de camino a ser un narcoestado, esto es mucho más grave y lo que alguien cree. Cuando hablamos del tren de Aragua significa que el tren de Aragua si ya lo conocemos es porque es casi pasado, los que no conocemos son los que están funcionando hoy día como los trinitarios y de los trinitarios hay muchos más, entonces estamos pasando realmente por un momento grave y si los partidos políticos y en general los políticos no tienen unión de fines, de propósito, esto nos va a comer como comió a Ecuador, como comió a Centroamérica, como comió a Colombia y eso es una realidad que nadie ve, ¿por qué? porque nos creemos que somos distintos, somos chilenos, somos un país serio y países serios también han caído sometidos por el narcotráfico y como les digo, vamos en camino de ser un narcoestado. Ahí está el profe Gonzalo Arenas, señoras y señores, de las leyes hace poesía, busca partido, fíjese que la última vez que vino renunció en vivo y en directo, aquí en Sin Filtro a Convergencia Social junto a nosotros, amado en el chat, Gustavo Lorca, ¿cómo está Gustavo? Buenas noches. Hola, buenas noches Gonzalo, buenas noches a todos los panelistas. Qué linda formata. Sí, ¿le gusta? Sí, tiene un título. ¿Viene de algún juicio en Metrica que viene de tribunales? Siempre, yo soy de los abogados que litiga y que ejerce la profesión en los tribunales, igual que Hermosilla, pero claro, no con las mismas redes ni tampoco con los mismos métodos. Y ahí quería detenerme un poquito, salieron las noticias justamente en el caso de Hermosilla, de acuerdo a un informe emanado de la Unidad de Análisis Financiero, él habría recibido en un poco más de dos años algo así como 4.370 millones en depósitos. A ver, a ver, a ver, a ver, aguántame un poquito, aguántame. ¿Usted me está diciendo que el señor Hermosilla en dos años recibió 4.000 millones de pesos más o menos? 4.370 millones de acuerdo a reportaje que parece, voy a mencionar a un medio aquí, a Vivo Vivo Chino. Y la verdad de las cosas es que dentro de ese análisis hay alguno de esos montos depositados que no tienen un origen conocido. Por lo tanto, sería interesante que, y aquí me sumo al llamado que hizo ayer el senador Bianchi respecto del fiscal nacional Valencia. ¿Qué pasa con el señor Hermosilla? Claramente se ve un informe que dice que no puede dar razón de depósitos en sus cuentas bancarias, yo creo que es un indicio más que razonable como va a ser algo más que lo que se está haciendo. Gustavo, él dice que no puede dar razón de... No, los bancos al preguntarse cuáles son los orígenes de esos fondos depositados en las cuentas corrientes del señor Hermosilla dice que no es capaz de dar razón del origen. ¿Cómo? Y el primero... Todo eso es digital, uno mira eso y lo sigue. Y solo es que hay depósitos en efectivo en sucursales de Vitacura. Donde está la señora del ex director de la pedida en un depósito de 10 millones de 10 millones en un valerista. Y de hecho el primero... Gustavo, Gustavo, repite... Si los chicos de arriba me están pidiendo que por favor lo repita, hay mucho dinero que se hizo a través de depósitos en efectivo, cierto maletincito, bolsita tipo hardware en sucursales de Vitacura. O sea, el tren de Vitacura. El tren de Vitacura, claro. Para Chile. Así que la verdad las cosas que es bastante sospechoso aquello y el principal depositante o benefactor del señor Hermosilla son los seres de facto la familia Sauer que hoy día fueron formalizados en el día de ayer y también me quiero hacer cargo porque también involucraría un abogado reputado a la plaza que es lo que señalaba el senador Bianchi que me encantaría que él con la facultad y algunos parlamentarios se hicieran cargo de lo que señaló ayer en Sin Filtro en términos de el rol de Antonio Bascuñán y el estudio jurídico Bax que sería aparentemente también acreedor de un montón de tratos directos por parte del gobierno de Chile actualmente con este estudio para un montón de servicios que ellos prestan recordemos que ese estudio también defienden al señor George Jackson por lo tanto yo creo que este tipo de cosas hay que despejarlas porque efectivamente hoy en día estamos hasta el cuello o hasta las narices diría yo con casos de corrupción el caso Factop ¿qué pasa con el caso de los 55 empresarios que emitieron más de 100.000 facturas y que defraudaron al FIS con más de 240.000 millones? ¿qué pasa con las municipalidades? el señor Carter y le pregunto aquí a los amigos de la derecha ¿lo van a llevar de candidato cuando es el que lidera de acuerdo a un reportaje del mostrador basándose en antecedentes del Consejo de Ofensa del Estado el que tiene más procesos por malversación de caudales públicos por estafa por fraude al fisco y por falsificación de instrumentos públicos entonces la verdad las cosas que llama poderosamente la atención y aquí me quiero sumar a las palabras de la Paz Suárez yo creo que el estándar de los candidatos a alcaldes debe subirse por parte de los partidos políticos y algo no menor los que se repostulan o se postulan a concejales tienen responsabilidad en todos estos casos de corrupción ocurridos en el 52% de las municipalidades porque son los primeros fiscalizadores de la gestión del alcalde y por lo tanto hay algo que decir al respecto ahí está Gustavo Lorca 52% de los municipios servicio de impuesto interno pero la buena noticia es que ahora abril operación renta usted tiene que pagar para que sigan choreando ya sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy junto a nosotros destacado abogado influencer creador de contenido amigo de la casa Max Lobos ¿cómo está Max? buena noche bienvenido hola Gonzalo ¿cómo está? gracias por la invitación nuevamente feliz de estar acá y la verdad de las cosas Gonzalo vengo del juicio con el Bafona un abrazo grande el Bafona que tuvo un traspié hoy día técnico la ministra Redondo va a tener nuevamente que enfrentar a la justicia ya que el tribunal dijo alguna cosita una triquiñuela técnica y se cae la demanda por un tema de personalidad jurídica pero le digo a la ministra Redondo mirándola a usted ministra sientes a conversar con el Bafona porque el Bafona es querido por todos los chilenos y todos los abusos que están cometiendo las jefaturas artísticas tienen que detenerse lo segundo que quiero decir Gonzalo es respecto al tema Hermosilla porque creo que aquí en el panel todos estamos en algo y hace tiempo yo veo el programa estamos de acuerdo en algo muy importante que es que tenemos que terminar de una vez por todas con la corrupción en nuestro país absolutamente las tres veces que he tenido el agrado de estar acá ha salido el tema de la ley de cárcel efectiva entonces yo creo que es el momento de llamar a la acción de decir de una vez por todas reflexionar la izquierda la centro izquierda la centro derecha y la derecha y decir pongámonos de acuerdo porque si no se va a venir una crisis política y social de proporciones en el mediano plazo y esto puede explotar con un ya lo dijo Eveline Matei no un estallido social pero si hemos visto Sri Lanka en otras partes del mundo donde la misma sociedad civil ya hasteada de la corrupción termina generando problemas sociales muy importantes por lo tanto yo celebro que estemos de acuerdo con terminar con la corrupción y la única forma de hacerlo es lo que ha hecho el 90% de los países de la OCDE cárcel efectiva para los políticos corruptos y con eso se acaba el problema porque si a algo le tienen miedo los políticos adivinen que es a la cárcel el otro tema que quiero tocar brevemente es un mensaje al gobierno en materia económica primero quiero celebrar el 0,4% de inflación de marzo creo que es una muy buena noticia y anualizado estamos hablando de un 3,7% lo cual después de tener un 10 11% 12% es una excelente noticia para todos los chilenos sin importar su tendencia política pero no olvidemos que tenemos 100 mil millones de dólares que están fugados de Chile y tenemos que encontrar mecanismos para que vuelvan a nuestro país debido a los malos incentivos que hubo en el estallido social lo otro más de mil empresas quebradas Gonzalo en materia de construcción tenemos que hacer que vuelvan a fundarse empresas de construcción y tenemos que destrabar más de 110 mil millones de dólares que están completamente detenidos solamente por razones burocráticas destrabemos las concesiones destrabemos las inversiones que están simplemente trabajadas por materias burocráticas y vamos a tener un país que va en vías de desarrollo ahí está Max Lobo junto a nosotros el último que me queda hoy también primera vez en Sin Filtro temporada 4 no se me adelante amigo dale en parte señores y señores junto a nosotros consejero nacional de la democracia cristiana Nicolás Preud Preud buenas noches como está bienvenido gracias gracias por la invitación nuevamente no había podido fue precandidato gobernador me dicen mira a ver no puedo decir nada respecto a eso porque todavía hay una negociación en curso así que o sea puede ser no no puedo no puedo no puedo está difícil mencionar está como bodano me choica como que sí no que sí no lo que pasa es que claro efectivamente aún entiendo que están hasta este momento negociando van a estar mañana negociando los partidos ¿a usted le gustaría ir de candidato gobernador? a ver yo creo que nuestras ideas deben ser representadas en esta elección de gobernadores nuestras ideas para la región metropolitana o sea le gustaría esas ideas ojalá puedan ser representadas a través de un militante de la democracia cristiana si no es un militante ojalá sea alguien que represente bien nuestras ideas eso es lo que yo pienso hoy día digamos eso es lo que creo no me respondió a nada ya dele oye yo quiero aprovechar mi tiempo para decir tres cosas y voy a tratar de hacerlo muy rápido para entrar al debate primero que nada quiero hacer un llamado a los partidos de izquierda jóvenes de izquierda partidos de izquierda nuevos ustedes que venían a cambiarlo absolutamente todo en la política que venían a enseñarnos a quienes somos de los partidos antiguos como se tenían que hacer realmente las cosas están cayendo y yo creo que ya es evidente en los mismos vicios que ustedes mismos nos dijeron a la ciudadanía que había que cambiar en la política vinieron a la democracia cristiana a invitarnos a formar parte de un pacto para poder ampliar su base social porque efectivamente están haciendo agua en muchas materias y necesitaban apoyo de partidos que tuvieran la envergadura que tuvieran la experiencia en el manejo nos invitaron a participar a la democracia cristiana y hoy día en la mesa de negociación quieren crecer a costa de los alcaldes y los gobernadores demócratas cristianos perdón que tome tiempo para decir esto pero yo les hago un llamado por favor si efectivamente ustedes vinieron a cambiar la política si efectivamente creen que las cosas se tienen que hacer de otra manera no caigan en las mismas cochinadas que caen los políticos tradicionales ustedes mismos han declarado que son estos seres de luz que vienen a cambiar las cosas demuéstrenlo por favor segundo punto que quería plantear muy rápido faltó a Gustavo plantear algo respecto al tema de Hermosilla que acá no se ha dicho el segundo mayor ingreso de Hermosilla proviene de instituciones públicas en el segundo gobierno de Sebastián Piñera entonces cuando acá el profesor Orrego nos da clases de economía cierto al resto del panel desconozco si es economista si tiene alguna maestría un doctorado desconozco pero él nos da clases digamos de cómo se tiene que actuar la economía Magdalena por otra parte nos dice la derecha se hace cargo de los casos de corrupción no como lo ha hecho la concertación y la izquierda bueno vean ustedes en el reportaje el detalle de dónde viene el segundo fuente de financiamiento de la señora Hermosilla banco Estado instituciones públicas en el segundo gobierno del fallecido expresidente Piñera a ustedes les parece que la derecha se hace cargo de los casos de corrupción con esto seguramente nos van a decir acá que este señor es transversal que efectivamente tiene nexos con la izquierda con la derecha y con todo el mundo cierto es cierto es pero por favor si van a pontificar háganse cargo ya porque los los segunda fuente de financiamiento de este señor Hermosilla viene de ingresos del Estado en este caso y un tercer recado y un tercer recado para mi amigo Alemparte ya que lo mencionó por favor Alemparte te pido que me desbloquees de las redes sociales si tú quieres ser gobernador de la región metropolitana parte por no bloquear a quienes piensan distinto a ti ya ahí está Nicolás Preus quiere decir algo no todavía no guardémonos para cuando entremos en Hermosilla déjalo Eugen a ver vamos con las municipales cómo se prendió Santiago de verdad la semana pasada les contábamos que habían carpetazos había mucha presión cierto para bajar a un candidato para dejar correr solo al niño maravilla parece que ha pedido más exigencia que cuando Mick Jagger viene a Chile bueno ahí está Sichel anuncia que no se inscribirá en primarias por Santiago hasta ahora lo que veo son carreras individuales bueno a ver póngame otra graf por favor reaccionó Patricio Navia le mandamos un cariñoso a los pato Navia podríamos traer a pato Navia ¿no? ya la vamos a invitar ahí está qué triste espectáculo de la derecha se llenan la boca diciendo que este es el peor gobierno de la historia pero no se atreven a entrar a competir en las comunas y regiones donde gobierna la izquierda miren Santiago les da miedo ir a competir con irasí Hassler y ojo hay un cruce hay un cruce de Sichel con Matamoros por favor póngamelo por favor ahí está Matamoros dice qué manera de hacer daño a Roa Sebastián Sichel a juntar las mil firmas ¿cuál es el problema con ir a primarias? le pregunta al igual que las condes negociar entre comillas con la pistola sobre la mesa o me llevan o me llevan y respondió Sichel la rabia del tweet está de más el desafío de Santiago es de marca mayor manifesté disposición a apoyar a quienes definan los partidos como independiente no soy quien determina primarias ni candidato a nada abrazos y ánimo para poner energía en batalla que importan cuidar Santiago a ver Mervi cuéntame un poquito sobre el niño maravilla para entenderlo porque algunos dicen que no saben de cuál es su domicilio político Mervi yo creo que es como ¿partamos la catedra? sí pero yo iniciamos la catedra bueno pero a ver yo creo yo creo que aquí estamos hablando de algo incipio así como cuando una especie de de yogur de vainilla eso es lo que quiere ser el yogur de vainilla puede ser más o menos bueno pero la verdad es que no es el favorito o sea es una cosa a nadie a ver yo no sé yo creo que que mejor que se vaya a jugar pádel de verdad de verdad yo creo que mejor que se vaya a jugar pádel porque yo creo que tiene un ego demasiado grande tal vez no sé esa cosa así como que cree que mucho más de lo que en verdad es pero que además está con esta actitud de que que se iluminen las luces que yo voy a estar a ver si aquí está claro aquí si hay distintos candidatos sean del mundo independiente aquí lo que importa son las coaliciones de ideas y que vaya el mejor el mejor y lo que le pasa a él es que no se atreve no solo por ir así yo creo que le tiene miedo a Aldo Duque y yo creo que se muere que Duque le gane porque él no cree que Aldo Duque sea un Sir Aldo Duque un Duque para Santiago él se siente más elegante no sé tiene una actitud muy curiosa yo creo que sí fíjate y aunque él diga que no yo creo que sí que tiene eso pero además tiene él nunca dice siempre hace como video yo me acuerdo como una campaña fue como cinco veces al barrio donde había nacido bueno por eso mismo alguien que se dedica a mostrar tanto es parte de su campaña de marketing o sea él hizo una campaña de marketing se elevó se creyó el cuento salió y después salió cuarto o sea es una cuestión que no calienta a nadie pero además ¿quién es? ahí viene la pregunta más allá de su historia personal que nos conmovió a todos o sea todos lo leímos no hay nadie que no lo leyó y como quedó portada yo creo que se creyó el cuento ¿de dónde viene? es un hombre realmente de derecha yo creo que hoy día estamos en una en una disyuntiva de defender ideas y hoy día ya no estamos en ese momento en que la gente decía yo soy de derecha pero no soy tan de derecha porque soy buena persona el discurso de la supremacía moral de la izquierda se les cayó a pedazo y hoy día tenemos claro que hay gente buena en todos los sectores o sea aquí él no pertenece no tenía es más se vistió con ropa ajena y no se terminó de vestir porque se terminó entre Tongoy y Los Vilos yo creo que por ahí le gusta Tongoy y Los Vilos a lo mejor pasó mucho tiempo por esos lados entonces no sé a mí me confunde el personaje y además creo que tiene un ego muy profundo que como que siente que hay que poner las luces cuando camina no sé no 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 a ver yo creo que Magdalena está olvidando algo yo creo que Sebastián Sitchell tiene todo el derecho a hacer lo que está haciendo por supuesto pero que vaya a la primaria me parece a mí que un ex candidato presidencial de la derecha ex demócrata ex demócrata cristiano ex demócrata cristiano ¿cómo no es de la derecha? ¿de dónde fue candidato? vamos a los datos dur si nos vamos a los datos dur como dice que es derecha acá en los derechos dice que no es derecha ¿de dónde? él es un candidato es un candidato de derecha y él tiene todo el derecho a proteger a proteger su imagen particularmente porque los sondeos que se han hecho aparentemente es un candidato que sí le gana ir a C. Hassler y a mí me parece que lo que importa realmente en la municipalidad es que la gestión sea buena que no se roben la plata que el 52% de alcaldes y de consejos municipales y de corporaciones municipales involucradas en casos de corrupción no se sigan robando la plata eso es lo que le interesa a la gente ¿y por qué? porque esa plata se desvía para fines distintos que es usted usted está en la casa usted que es de la comuna de La Floría usted que es de la comuna de Renca usted que es de la comuna de Pedro de Quiracerda de San Miguel o de Santiago ahí es donde interesa que vaya esa plata no a los bolsillos de operadores políticos que pululan en todas y cada una de las municipalidades yo creo que aquí es súper importante que el gobierno se haga cargo de una vez y que mande un proyecto que modifique la ley de municipalidad y que no permita que operen a través de corporaciones municipales que están eximidas de rendir cuenta pero vamos acá con el candidato y la polémica instalada a ver uno dice Lorca dice que es de derecha los de derecha dicen que no es de derecha quiero ir con Preux y con Max Lobo porque fue de la democracia cristiana ¿dónde está ahora? por eso yo yo no entiendo por qué la derecha hoy día dice bueno que vaya a primaria yo les pregunto a usted Sebastián Sichel ¿milita en algún partido de derecha? Sebastián Sichel es parte de la derecha ¿por qué tendría que participar en su primaria si ustedes mismos están diciendo que no es parte de la derecha? entonces acá vemos el rol ¿cierto? y la forma de ser que tienen estos partidos conservadores una especie de patrones de fondo en donde si algo no les gusta ellos vienen y usan la fuerza cuando tú dices Magdalena perdón no me interrumpa después puedes ir tú cuando tú dices bueno le tendrá miedo a Aldo Duque chuta yo les digo algo yo le tengo miedo a Aldo Duque mira cuando tú entras a internet hay cosas que aparecen digamos muy digamos no se tiene en cuenta y aparece generalmente una causa en alto auspicio por tráfico ilícito de estupefacientes tenencia ilegal de municiones tenencia ilegal de armas de fuego recaptación de vehículos contra cuatro ciudadanos chilenos ¿saben quién es el abogado defensor de estas ilustres personas de alto auspicio? tu candidato alcalde Aldo Duque ¿cómo no le vamos a tener miedo a Aldo Duque? ¿ustedes creen que Santiago merece un candidato alcalde un alcalde que esté defendiendo gente que tiene tráfico estupefaciente tenencia ilegal de armas de fuego recaptación de vehículos en altos pisos una de las comunas con más problemas hoy día gracias a la migración y la delincuencia entonces vemos el rol de la derecha le exigen a Sitchin que entre a primaria siendo que no es parte de la derecha su derecho a hacer lo que quiera y además nos proponen a Aldo Duque un candidato que defienda aguantame un poquito ahí Nico Preusa a nosotros en Sin Filtro nos encanta decir las cosas como son no andamos con rodeo ni cosas raras ni cuchufleteando Aldo Duque buenas noches ¿cómo está? Aldo ¿me escucha? no se escucha no te escucho Aldo a ver ¿está muteado? desmuteamelo buenas noches Gonzalo que gusto más adelante buenas noches Gonzalo que gusto más adelante poder saludarlo oiga Aldo Duque aquí la canta es un emplazamiento directamente que usted digamos está defendiendo a estas personas ¿qué puede decir de las declaraciones que hace Nico Preusa recién? mire yo no me voy a reflegar en ese tipo de lodo fecal venida se calificaron una persona por hacer el trabajo la profesión y el sitio de lo que siempre ha sido porque estudié para ser abogado y no me avergüenzo de ser abogado y todo ser humano sin ninguna excepción merece y tiene el derecho a ser defendido más aún cuando se le presume inocente de todo cargo o culpa antes de la sentencia por lo tanto este tipo de maniobras que apuntan a criticar a la persona y no su pensamiento o planteamiento demuestran que naturalmente hay alguien que está preocupado que tiene miedo y es legítimo el miedo es una legítima sensación mala la verdad y cero razón por la cual no voy a caer en reflejarme en este tipo de lodo fecal con razón por la cual me voy a dejar pasar y oportunamente lo emplazaré a que pueda demostrar la sentencia como he dicho acompañando la sentencia condenatoria de esa persona pero mire le reitero esto es un lo de Santiago es un tema capital valga la redundancia porque es la capital Gonzalo y de eso estoy preocupado no voy a caer en la bajista de ese tipo de argumentos le vuelvo a reiterar el concepto a mi juicio lodo fecal oiga Aldo Duque me imagino que hoy día su teléfono ha sonado mucho lo han estado llamando le han estado mandando mensajes de texto le están pidiendo que se baje o no si contiguo a personajes de la política nacional me han llamado para solicitarme que me baje lo han solicitado expresamente en pos de la unidad yo le he dicho que la unidad la fijan la determinan y la establecen los vecinos yo soy un vecino de Santiago y como vecino de Santiago lo único que le pido a mis padres a mis vecinos que sean ellos quienes resuelvan quién va a ser su candidato eso es todo lo que he pretendido al ir a primaria por lo tanto lamento profundo y sinceramente que no va a ir a primaria porque a mi juicio quién podría si no los vecinos de Santiago ser quien es de Lima quien es tu mejor candidato lo lamento sinceramente porque yo esperaba que pudiéramos tener primaria abierta prístina nítida clara ante la ciudadanía lamento sinceramente lo que ha ocurrido pero eso no implica en grado alguno que yo voy a dejar mis prevenciones soy un vecino de Santiago llevo 62 años viviendo en Santiago soy hijo de Santiago me crié en Santiago me casé en Santiago y de todos mis hijos en Santiago y naturalmente quiero conocer cabalmente desde la base misma lo que son los problemas de los vecinos de Santiago por una razón muy sencilla gozalo porque yo lo vivo Aldo Duque una preguntita antes de abrir preguntas al panel ¿usted por qué cree que Sitchell no quiere ir a primarias? creo que Sebastián alguien le dijo a Sebastián que él era el candidato único del sector y que no iba a tener a nadie al frente cuando surge la posibilidad cierta de que hay un candidato que yo como es mi caso creo estar por una gran plena por un gran grupo de vecinos de Santiago que son mis vecinos de toda la vida que me conocen porque mis vecinos me conocen y yo los conozco a ellos porque interactúo todos los días con ellos cuando surge esa posibilidad él dice de forma muy categórica a ver y lo dice en la entrevista dice yo no quiero que después me dejen votado yo no quiero que después me suban como candidato y después me dejen solo a cargo montado en este caballo y es legítimo alguien le dijo me parece a Don Sebastián que él era el candidato único sin discusión no iba a haber ningún tipo de acercado político ni nadie se iba a afrontar con él cuando surge la posibilidad de que Aldo Duque sea candidato y le pide primaria le dice mira Sebastián que sean los vecinos los que resuelvan esto él dice no yo soy candidato a unidad o no soy candidato ni no voy a ir a primaria y es bastante tratativo por eso yo lo lamento porque te reitero Gonzalo yo sugiero planteo y creo que directamente deben ser los vecinos de Santiago los vecinos que me conocen toda una vida porque a diferencia de Sebastián yo vivo en Santiago bueno entonces yo sostengo que ellos deben decidir pero si ellos han decidido que no van a ir a primaria es un legítimo derecho lo que me refuerza más aún en mi convicción de que deben ser los vecinos los únicos jueces que tienen que dirimir esto Nicolás le quiere hacer una pregunta Nico aquí pregúntale a la uno candidato buenas tardes yo tengo dos preguntas para usted la primera pregunta es usted puede elegir a quien defender y la segunda pregunta usted cree que de resultar electo alcalde de Santiago no podría generarse una problemática si alguna de estas personas imputada por tráfico de estupefacientes tenencia ilegal de municiones tenencia ilegal de armas de fuego recaptación de vehículos cometiera delitos en Santiago mucho se ha dicho que el gobierno ha cometido errores dándole beneficio a delincuentes si esta gente resulta ser no delincuente no culpable como usted dice me refiero que por eso los defiende porque cree en ello pero luego resultan culpables de tráfico de estupefacientes tenencia de armas en la comuna de Santiago no cree que eso le va a generar un problema ¿cómo respondería usted a eso? Mire Nico si a ti alguien te acusara de tráfico de drogas receptación violación de menores y de pedofilia y tú eres inocente yo te defendería con mi vida absolutamente convencido de tu inocencia si eso por defenderte a ti acusado de tráfico de drogas de pedofilia de violación si eso por defenderte yo a ti me significa que yo voy a estar inhabilitado como candidato feliz me en el hijo pero no voy Nico a renunciar a defender a una persona respecto a la cual yo creo en su inocencia por jipesteros y lo he dicho mil veces un culpable libre a un solo inocente de esto ¿qué cosa más terrible Nico es un ser humano que es inocente y al cual no se puede defender por qué por cálculos políticos no es mi vocación yo defiendo a quien creo inocente y lo defiendo con mi vida y si tú fueras un acusado de rechero tú fueras el acusado de portar arma de fuego si tú fueras el acusado de tráfico de droga si tú fueras el acusado de violación y eres inocente créeme que daría mi vida por defenderte y no sabría jamás algo así para necesitar descalificar no sé si me te he contestado Aldo Duque te doy las gracias por hacer este contacto yo sé que estás ocupado estás trabajando con tu equipo esta semana lo vemos no Aldo vas a estar acá esta semana ya que esté muy bien Aldo muchas gracias claro que sí buenas noches que estés muy bien Aldo ahí está Aldo Duque junto a nosotros Paz Suárez quiere decir algo sí mira tiene que ver con Sichel actitud Sichel la actitud de Sichel ¿cuál es la actitud Sichel? es la típica actitud de la gente que le gusta ocupar cargos de gobierno y no ser candidato los partidos políticos de izquierda a derecha está llena de ese tipo de personajes cuando son gobierno andan buscando qué cargo le van a dar qué ministerio una subsecretaría porque eso ingresa a platita se supone que los gobiernos los dejan ser ministros para potenciar sus rostros y cuando viene la campaña lo que hacen sus rostros es precisamente lo que hace Sichel esconder la mano y eso le pasa a todos los partidos políticos entonces los partidos políticos tienen que estar siempre llevando los mismos yo en mi caso cercano tuve al Pancho Vidal Pancho Vidal nunca quiso ser candidato en una elección popular nunca y hoy día lo tenemos en TVN porque la negociada era con Luquita o sea no 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 la actitud Sichel es una actitud de todos los partidos porque les gusta ganar plata en los gobiernos y no les gusta poner su nombre para ir a competir en elecciones populares es más fácil poner el currículum que poner el nombre en la papeleta porque no les gusta el territorio no les gusta la calle van a representar barrios donde no viven donde no tienen ninguna pertenencia y al final le gusta la platita en la cuenta corriente y nada más y eso está lleno de Sichel si yo voy a hacer algo distinto yo voy a defender a Sichel mire primero yo creo que si es un candidato de centro derecha cree en la libertad ha luchado fue ministro del presidente Sebastián Piñera y eso para mí ya me dice que cae dentro de la amplia familia de la centro derecha y segundo no es que nunca haya querido tomar desafíos electorales él era presidente del banco de estado antes de ir a las primarias renunció al banco de estado renunció al banco de estado con un gran sueldo por ir a ser candidato entonces eso de que quieran apernarse en cargos yo al menos en él no lo veo y por último esto de no querer ir a primarias en Santiago me parece de toda lógica para un candidato que pretende ser serio ¿por qué? ¿cómo es eso? a ver ¿por qué? ¿ustedes le gustan las primarias? un momento en Santiago Santiago es más que una comuna es más que una elección de alcaldes tiene un contenido y una proyección política por lo tanto si él quiere ser el representante de un sector político no puede prestarse a dividir ese sector o tratar de pelear por un pedazo de ese sector no, pero hacer una primaria es lo mejor del sector y por eso no, es que a ver momento los partidos de Chile Vamos y republicanos han llegado a un acuerdo y si van a llegar a un acuerdo la idea es que no hagan primarias y yo creo que eso es bueno porque implica que hay una unidad de cometidos y yo creo que querer ser candidato representando la totalidad de un sector político me parece bien me parece responsable pero profesor le vuelo un poquito a cocina y este turismo electoral del que se habla que hay ciertos candidatos que no conocen las comunas pero ni de cerca y van a entalarse para buscar un trampolín y la movida y la gente está aburrida de esa oferta entonces no le parece lógico también que los partidos dijeran tenemos buenos candidatos hagamos la primera manera con los ciudadanos no, no, no momento aquí oye se han reído o sea se rieron mucho tiempo de la cocina lo perverso que era la cocina y cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta que la cocina como dicen es fundamental en un sistema político serio porque la cocina es conversar y llegar a acuerdos y eso se llama democracia y se llama política entonces si llegan acuerdos en Santiago me parece muy bien habla bien de la política y habla bien que los sectores se reflejen en un solo candidato claro si no hay acuerdos debe ser primaria tendrá que llegarse a acuerdos pero no necesariamente tiene que ser la primaria yo quiero decir dos cosas dos cosas principalmente al señor Proenz porque lo que usted hace lo que usted hace de digamos tratar de desacreditar a un abogado por la calidad de los clientes es lo más bajo es lo más bajo que puede hacer una persona en contra de otra lo segundo este señor es de la democracia cristiana yo quiero recordar a mi me daría vergüenza después de lo que voy a recordar ser del partido en el que está este señor la señora Yarna Proboste a la señora Yarna Proboste cuando fue ministra de educación demócrata cristiana se le perdieron 600 millones de dólares recuerden usted en el caso de las conciliaciones bancarias por la subvención escolar preferencial el abogado que la defendió señor fue Luis Vates y usted me dirá usted le dirá lo mismo por ejemplo al señor Luis Vates que defendió a una persona que se le perdieron 600 millones de dólares y que hasta el día y que fue destituida de su cargo por una acusación constitucional y estuvo 5 años inhabilitada como Yarna Proboste de la democracia cristiana eso es punto 1 yo respondo por Nicolás Preus y punto 2 para dejar al descubierto el doble estándar de este señor demócrata cristiano punto número 2 el señor Sichel a mi modo de ver no es una persona de derecha claramente no lo es y la prueba más clara ¿por qué dice usted que no es de derecha? no lo es porque Gonzalo nosotros tenemos que analizar cuando vemos una persona tenemos que analizar dónde está su corazón político cómo están sus ideas fue ministro del presidente Sebastián Piguera cómo no va a ser de centro derecha y entonces el punto es el siguiente el punto es el siguiente es preferible que los vecinos de Santiago elijan a alguien que vive que sufre todo lo que está pasando en Santiago eso es el punto número 1 y si nosotros vamos después a analizar las ideas de la persona evidentemente que vamos a llegar a la conclusión de que el corazón del señor Sichel está más hacia el centro que en la centro derecha por una cantidad si nosotros nos vamos punto por punto vamos a llegar a esa conclusión entonces yo quiero brindarle desde esta humilde tribuna el apoyo a Aldo Duque que es vecino de Santiago y estoy convencido que el desastre que hay en Santiago Centro por el desastre en materia de basura vayan ustedes a ver el desastre en materia de graffiti vayan a darse una vuelta a Tirso de Molina vayan a darse una vuelta al Paseo Ahumada es un desastre la gestión en este momento de ir a Cajsler y yo creo que el perfil correcto es el del señor Duque Gonzalo yo solo quiero decir algo importante respecto de lo de Aldo Duque efectivamente cualquier persona tiene derecho a defensa pero uno como abogado tiene todo el derecho a elegir a los clientes en mi caso particular y voy a contar un caso muy particular a mi llegaron a solicitarme con una maleta de plata en efectivo cuando tenía oficina en el centro de Santiago unos narcotraficantes para que los defendieran necesitaron un abogado que no tuviera que jamás hubiese estado involucrado en defensas de ley 20.000 y yo dije que no por lo tanto ¿cuánto era el maletín? era un maletín era un maletín bastante importante para la época el problema y el punto es el siguiente uno como abogado y esto lo digo personalmente cada cual tiene su propia ética y sus propios límites y para mi es un límite el defender a un narcotraficante o a una persona acusada de abuso sexual de menores o de cualquier abuso sexual yo no tomo ese tipo jamás tomaría ese tipo de cosas y de hecho no me dedico al tema pero una cosa es defender a un narco y otra persona es defender a una persona pero bajo la misma lógica de presunción de inocencia uno sabe como abogado porque si llega el satanás del tren de Aragua obvio que no pero efectivamente uno siempre tiene la posibilidad de decir que no porque siempre hay otro abogado y en caso que la persona acusada no obtenga un abogado el Estado tiene un sistema de defensoría penal pública en donde le van a poner un abogado para su defensa por lo tanto uno siempre tiene la posibilidad de decir que no y a mi me parece que la pregunta que le hacía Nicolás a mi estimado Aldo es una pregunta súper válida porque efectivamente puede existir un conflicto de interés sobre todo porque sabemos que en ciertos sectores de Santiago existen bandas de narcotráfico y existen bandas de delincuentes que realmente afectan la vida diaria de los habitantes y de los vecinos de Santiago si tienes la convicción de que son inocentes perdón si tú como abogado tú llegas a la convicción después de que conversas con tu eventual cliente antes que te contrate y tú llegas a la convicción de que no te está mintiendo y llegas a la convicción de que es inocente porque tú estás previamente asumiendo que el señor Duque habría cometido algún acto o algún acto antiético al seleccionar a ese cliente yo solo planteé ¿Puedo plantear la elección? ¿Puede ser algo muy corto? Mira ¿Cuántos elementos de juicio tiene que encontrar ¿Usted es abogado? No, no se ha abogado o sea ministro al público tiene que encontrar y presentar la fiscalía para elevar cuatro cargos tráfico ilícito de estupefacientes tenencia ilegal de municiones tenencia ilegal de armas de fuego y receptación de vehículos son cuatro cargos directamente asociados a figuras del narcotráfico entonces yo me pregunto efectivamente esta gente podrá ser digamos no culpable eso es verdad tú tienes razón en eso y el señor Duque puede elegir a quien defiende pero yo le hago una pregunta a la gente que está en su casa porque nosotros somos tontos hasta las 12 del día ¿Usted cree que una persona a la cual la fiscalía le levanta cuatro tipos de cargos diferentes como estos tipos de cargos no está vinculada de alguna manera? no tenemos la mejor fiscalía del mundo no tenemos la mejor fiscalía del mundo Pancho Rego ¿Usted quiere decir algo? sí cortito mira yo no sé si sea relevante saber si Aztian Sitchele es un candidato de derecha centro derecha de centro izquierda porque al menos en esta pasada lo que estamos buscando es la consolidación de las oposiciones a un gobierno de izquierda y en esa pasada entran desde demócratas o sea gente que de verdad viene del mundo del centro que de verdad entiende lo que significa defender esa idea y no lo que hoy día conocemos como estos partidos que son que son básicamente instrumentales al marxismo y al comunismo y eso estamos muy claros lo que yo encontraría impresentable sería inscribir en Chile como Chile vamos 40 primarias y hacernos los locos con Santiago Centro porque yo no tengo como explicarle a los vecinos que yo elegí elegí no hacer primaria hiciste pacto para hacer primaria en 40 comunes y dejaste la más importante o emblemática afuera y entonces yo yo lo que veo yo tengo la dualidad bueno primero que efectivamente soy abogado y entiendo la labor que ejerce el colega Duque que su pega y el profe ¿cómo respondería a lo que hizo? no, no, pero déjame cerrar el punto entonces yo entiendo por ese lado lo que tiene que hacer el colega Duque respecto de esta materia ahora yo aparte de ser abogado y entender su rol soy vecino de Santiago Centro claro y a mí lo que me molesta como vecino de Santiago Centro que aparte soy militante de partido política soy de derecha o de los comunistas ya ya está bien estamos claro pero lo que me molesta es tener candidatos que no sientan la convicción de pelear Santiago Centro por una cuestión de querer Santiago Centro claro porque lo que yo veo en Aldo Duque que no es un compadre militante de mi partido que no es de REN que no es de la UDI pero que es de derecha aquí es que veo un vecino yo veo a alguien que representa alguien que quiere salvar Santiago que entiende lo que yo vivo que él sabe lo que yo vivo como vecino de Santiago Centro que me la ha comido a los últimos 20 años que yo sé lo que es oler mierda cuando salís de tu departamento lo sé que ser lo que te parezca un cuerpo descuartizado a tres cuadras de donde vive tu hija lo sé y él también lo sabe como vecino entonces cuando yo veo estas declaraciones de Sebastián en particular que dice no he tomado la decisión de ir a Santiago Centro bueno es que yo quiera un candidato que me represente y que quiera jugársela por mi realidad como vecino de Santiago Centro que es el problema son dos cosas que yo le pido al candidato le pido vinculación con la comuna con los barrios entender cuál es la realidad que nosotros vivimos que tenga un vínculo compadre que sea alcalde que haya sido alcalde de cualquier lado pero que entienda lo que significa ser transparente en los contratos de licitación de basura que llegue un compadre que sea alcalde que entienda lo que significa bajar las plantas de funcionarios se entiende o un candidato que tenga la vinculación porque entienda la necesidad de un vecino o un candidato que tenga la experiencia suficiente para decir este loco me la va a arreglar porque lo que veo hasta el momento es que no me llega el pancho utilizo una palabra que me hace sentido que es la palabra jugársela cuando yo planteo aquí no tengo nada personal contra Silcio para mí si él es un hombre de centro derecha no es nada no es nada personal si esto tiene que ver con la crítica a los partidos políticos y a los rostros que los distintos gobiernos ponen como ministros como subsecretarios finalmente van van de candidato alcalde si son candidatos únicos pero disponibles para ir a una primaria nunca están no están disponibles para jugársela porque una primaria es salir a conquistar al voto porque además las primarias son voluntarias no tienen voto obligatorio por lo tanto pueden correr un riesgo de sacar 600 votos si no hacen la pega entonces no se arriesgan a eso muchachos a ver a propósito ya me lo está diciendo Pasuaria a propósito de trampolín muchachos se está se está cuajando la tesis quiero que me escuchen bien el plan y cámbiame la música por favor esto es muy serio el plan Cubillos fíjense que ella anuncia por Twitter por Whatsapp desde España jugada maestra dice yo voy por Las Condes se cae el dominio entero sale volando se va a instalar en Las Condes y y el profe me mira con una cara me dice Feito no hable más por favor el profe ya quiere irse en algún momento y empiezan a decir que Cubillos podría instalarse como candidata presidencial de todo el sector ojo y hay una interna que después la voy a contar de los 90 ya y póngame por favor el video del día póngame el video del día ahí está miren Katy Barriga ¿Escuchan los pajaritos? ay no ¿Escuchan su sonido? generalmente uno nunca se tiene a escucharlos 31 mil millones uno vive con demasiado sonido ruido ya déjimelo y tengo que saludar el marketplace de Sin Filtro habló el suegro también habló el suegro si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en Factoring y Leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocio y la especialidad de la casa las personas son el corazón de tu organización y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo tienes que conocer PeopleWork la herramienta digital para la gestión de personas que involucra a todos tus colaboradores en los procesos de tu organización conoce los módulos de control del tiempo firma digital portal del colaborador y mucho más simplifica tus procesos del área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias conoce más en peoplework.cl y como no tienes millas aéreas acumuladas si no tienes intención de usarlas tienes gastos extras si necesitas dinero en KM Millas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales póngame la música por favor el secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee más información en Marley Coffee punto CL y mi amiga Paulita a mi me encanta esta empresa Portal Subastas es la plataforma especializada en la subasta de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios realmente increíbles con entrega inmediata lo mejor de todo no pagarás comisiones y atención escúchame bien ya se abrieron las primeras subastas regístrate paga la garantía y haz tu oferta si no te adjudicas Portal Subasta te devuelve la garantía son pocos días no te quedes fuera haz tu oferta y aprovecha estas oportunidades únicas en portalsubastas.cl y volvemos a ver el plan cubillos como están diciendo algunos ya lo dijo la abuela lo instaló la semana pasada y tiene también lo que dijo Guilla Ramírez no ha venido tráigame esta semana o la otra Guilla Ramírez póngame lo que dice Guilla Ramírez a ver lo tiene o no carrera presidencial en la derecha Ramírez Udi dice que cubillos tiene pasta pero que Matei corre con ventaja ay 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 a ver llega 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 Matei o no llega o le hacen la de siempre yo creo que ya dos veces la no yo creo que sería un error la forma en que la instalaron la forma en que se instala ella es todo lo que la gente aborrece de la política no no cubillos ¿por qué? juntar firmas ¿por qué? no 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 me refiero a juntar firmas me refiero a ser impuesta como candidata a pesar de que existía a pesar de que existía la Daniela Piñalosa a pesar de que no se ha sometido a ningún escrutinio popular y además no hay que hay que recordar ciertas cosas Marcela Cubillo además de ser la cónyuge de Andrea Lamán es protegida también de Andes Chadwick y por lo tanto la forma en que ella llega a esta a instalarse como eventualmente incluso como candidata o precandidata presidencial porque efectivamente eso lo va a decir la gente lo va a decir su desempeño y todo pero me parece que si uno compara y mirado desde muy afuera la figura política de Evelyn Matei y Marcela Cubillo estamos hablando de dos cosas de dos mujeres completamente distintas si yo fuera de la derecha y tuviera que optar por alguna votaría por Matei sin duda alguna Gonzalo dame un segundo yo creo que Gustavo de verdad en esta pasada estáis analizando el escenario muy mal y te lo digo como un militante de derecha de renovación nacional al que básicamente o sea tú me quieres decir que no está tú me quieres decir que no está de acuerdo de un análisis antes de que me trompas para que entiendas lo que te quiero decir salvo que tengas la capacidad de anticiparte los argumentos de la derecha que sería notable de tu parte Gustavo me encantaría si puedo terminar el argumento y después me regalo pero por favor lo que vimos con Marcela Cubillo es básicamente una candidata que de manera outsider habiendo sido militante de la UU de su época sí pero por allá por el 2010 renunció al partido precisamente porque tú te refieres al cónyuge de Marcela Cubillo que era Andrea Alamán peleó una primaria interna y ella por respeto a su cónyuge decide renunciar a la UDI porque iba a pelear adentro de su partido lo que hace Marcela Cubillo amigo es pasarle por encima a la derecha Marcela Cubillo lo que hace es pescar a la directiva de la UDI de Bópolis de RN y decirle compadre chao pero tú lo que me estás diciendo tú lo que estás diciendo Gustavo Gustavo pero compadre relájate por favor dale después hacemos un rally te contestamos dale entonces acá lo que tenemos es una Marcela Cubillo que le dice básicamente a Rodrigo Galilea a Javier Macaya y a Gloria Hood compadre pero así Pancho Rebo Gonzalo Gonzalo lo que tenemos acá es básicamente una candidata que dice acá Republicanos no va a estar contento con la candidatura de Daniela Piñalosa porque hay cuestionamientos respecto a su administración así de simple y la sabemos casos de FAM sobre el sueldo hora extra etcétera cierto que Joaquín Lavín por lo demás se lo va a defender como municipalidad 24-7 yo no sé si llego a las 7 de la tarde a la municipalidad de Las Condes y puedo sacar un certificado de la residencia no tengo idea pero preguntémosle a Joaquín Lavín el tema es que no había unidad en el sector si es verdad Daniela Piñalosa no concitaba la unidad desde demócrata hasta republicano Marcela Cubillo dice yo sí puedo concitar su unidad y lo voy a hacer por afuera de los partidos es más ni siquiera por afuera lo voy a hacer por encima de los partidos y voy a juntar la firma y te la junto en dos segundos el problema el problema de mi sector es no entender cuando estás frente a una candidata que es un buque insigna si Marcela Cubillo no estamos hablando de la Dani Piñalosa a quien le mando un tremendo saludo pero que fue entre comillas designada por Joaquín Lavín porque renunció dos días antes de inscribir la candidatura y no le dio espacio al sector para ser primaria Marcela Cubillo ha sido parlamentaria ha sido ministra fue convencional constituyente en el primer proceso defendiendo las ideas de la derecha o sea a ver seamos súper sinceros Marcela Cubillo si gana esta elección y la gana por más de un 60-70% se instala como candidata presidencial ¡Upa! ¡Cortémosla! ¡Plan Cubillo! Entonces y perdón cuando esto cierra Gonzalo de verdad si Gustavo piensa que acá a Marcela Cubillo la instalaron es porque de verdad está viviendo en otro país porque a la que iban a instalar era la calle en otro país y Marcela Cubillo se le impone a todo el resto y dice no yo voy sí o sí ¿qué hace la derecha? te juro que sí Rodrigo ¿qué hace la derecha? recula recula y dice el problema es que todo la forma que se instala lo que se avala por parte de los partidos políticos bueno pero partió el tablero y los otros no pudieron sostener eso es evidente espera está muy aburrida Fabián Fabián está muy aburrida la catedral señalando Fabián Fabián yo estaba escuchando atentamente y todo este digamos este ida y vuelta de cómo se manejan los partidos tradicionales de cómo eligen los candidatos yo obviamente acá hay gente mucho más experta que yo en eso militante de Revención Nacional militante de Democracia Cristiana militante de Convergencia Social ellos son los expertos de cómo se maneja este tema pero lo que sí puedo decir es que yo lo que creo que estamos viendo es como el renacimiento como que revivieron los dinosaurios o sea es como que por arte de magia están reviviendo los dinosaurios pero si vos llevaste artés mira llevaste artés de candidatos Marcela Cubillos Marcela Cubillos Marcela Cubillos bueno ella sabe en comprensión se conocía mira déjame terminar que te me compre porque aparte está diciendo puras cosas que no estoy diciendo Marcela Cubillos ella bueno ella se hizo famosa por ser la displicente la ministra displicente ministra de educación del gobierno Sebastián Piñera que se enfrentó directamente a las y los docentes que exigían mejores condiciones para la salud pública en Chile ella es Marcela Cubillos la que hacía campaña por el sí a favor de Pinochet así es la que estaba obligada toda una vida a la UDI Eberín Mateo ya lo dije en un programa anterior representante de la casta política militar de este país aparece Jaime Belolio en Providencia quien fue el que ponía la cara en el gobierno de Piñera cuando el gobierno de Piñera era quien estaba por ejemplo violando los derechos humanos en el marco del estallido social quien ponía la cara y quien obviamente lo defendió hasta la muerte entonces están renaciendo todos estos dinosaurios y esto no solamente pasa en la derecha eso también pasa en el gobierno porque lo que se está viendo es una tendencia a que se unifica la derecha con un tono mucho más cargado el partido republicano porque Marcelo Cubillos es un poco ese es el factor que está jugando es tratar de jugar el perfil del partido republicano para que el conjunto de la derecha tenga un poco ese perfil y a nivel del gobierno está pasando exactamente lo mismo ahora resulta que Orrego el gobernador es un santo para las personas del frente amplio del partido comunista resulta que esos personajes que eran antiguamente los representantes de los 30 años de la vieja concertación ahora son los mejores aliados y los únicos nombres presidenciales que surgen del gobierno son gente ligada al partido socialista al PPD a los viejos partidos de la concertación así que es un fenómeno bastante particular que se está viendo y por lo tanto ojo ojo que siempre durante mucho tiempo estuvimos en contra y rechazamos todas estas prácticas de los partidos políticos tradicionales y ahora vuelven como si nada hubiera pasado que quieren regir la historia y con personajes por ejemplo más jóvenes que le hacen la propaganda y le hacen la pega oye a mí ¿qué tiene Marcela Cubillo más que no tiene Valen Mate que aparentemente logra unificar a todo el sector? mira yo creo que Marcela Cubillo es una figura bastante interesante por una razón bastante sencilla que es que ofrece a la derecha como sector y a la centro derecha le ofrece más bien doctrina es una mujer de ideas bastante claras en materia de las ideas que defiende la derecha y eso es bastante interesante porque es capaz de unir finalmente al mundo republicano con el mundo de Chile pero y Evelyn Matei no la encuentra super clara Evelyn Matei ¿pero qué? mira personalmente como una persona que me declaro de derecha sin apellido a mí me parece que lo único que a mí me hace ruido de Marcela Cubillo es que en algún momento ella dio un apoyo a ciertas medidas de la ley ESI y eso es lo que a mí me parece que ella tiene que aclarar se lo digo como un consejo bastante humilde para que pueda ganarle para que pueda ganarle a cualquier candidato de la izquierda y sobre todo ¿por qué? porque después del último plebiscito nos dimos cuenta que la derecha que está en contra de la ley ESI es más o menos un 20% de la derecha por lo tanto es importante eso ahora quiero hacer dos cosas muy rápidas de lo que dijo el señor Puelma primero que nuevamente la ultra izquierda se las da de vocero de los trabajadores y este señor lo ha hecho dos veces hoy día primero habló de la unidad de Guachipato la unidad en Guachipato los trabajadores tienen que estar unidos como si él fuera ¿no es cierto? el representante de los trabajadores lo hizo también Dauno Totoro en la última vez que vino sí estoy contento de que los trabajadores están unidos los trabajadores los trabajadores siempre con el mismo discurso que los chilenos ya no le compren el discurso a este señor y a toda la ultra izquierda y él sigue como representante de la ultra izquierda con la creencia de que los chilenos le van a creer el cuento y la otra vez que lo hizo la segunda vez que lo hizo fue hablando de la señora Cubillo diciendo la señora Cubillo está en contra de los trabajadores cuando estaban en paro no señor lo que la señora Cubillo hizo fue estar en contra de que un grupo de profesores se tomen la educación y les impidan a los niños de Chile educarse y para que usted sepa señor de que su discurso está completamente superado su constitución que usted apoyó y que perdió los chilenos el 62% te dijeron que no creen en tus ideas entonces hasta cuando vas a seguir con ese discurso frente a los chilenos renuévate viejo tienes que renovarte porque no te creen lo único que tú haces es mentirle a los chilenos hablando de la unidad de los chilenos yo he hablado un poquito me gusta me gusta cuando me gusta ver cómo se ponen cuando uno empieza a hablar de cosas que no están en su agenda por ejemplo los trabajadores yo sé de qué vereda me pongo no he hablado no he hablado no soy representante nadie soy el que se pone la vereda y tiene sus intereses claro al igual como tú cuando te ponen los trabajadores hay trabajadores de centro derecha y tú hablas como que todos fueran de izquierda porque claramente te pones la vereda de enfrente por ejemplo en este caso los docentes Marcela Cubillo fue conocida por todo el mundo docente como la ministra displicente eso es un hecho y eso no es casualidad porque ella es claramente la defensora desde hace mucho tiempo de un mal educativo que siempre ha sido contra los docentes así que me gusta que te pongas así me gusta que te pongas así cuando se empieza a hablar de los trabajadores y que asumas claramente que son de centro derecha de la vereda de Marcela Cubillo de la vereda de la displicente y yo estoy en la vereda de los profesores y tengo todo el monedónio de los trabajadores ya no lo tienes ya 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 más más profe primero un par de ideas si Marcela Cubillo quisiera ser candidata presidencial sería una excelente candidata presidencial ay no ya se la van a hacer de nuevo a Matei se la van a hacer de nuevo a Matei profe la conozco y sería una excelente candidata presidencial ahora ella siempre ha dicho que no va a ser candidata presidencial que solo va a ser alcaldesa las condes yo le creo y hay que respetar eso ahora otro tema cuando se habla hasta la ministra displicente contra un colegio de profesores lo único displicente que hubo en Chile en los últimos años ha sido la directiva del colegio de profesores si ha sido la directiva del colegio de profesores ha sido que más daño le ha hecho la educación pública en Chile en los últimos 10 años esos señores esos señores nos colocaron en un nivel de no tener clases que llegamos al récord mundial en Chile de los que no tuvieron clases porque el colegio de profesores se oponía del mundo o sea el gran fallo de la educación hoy día en Chile se debe al colegio de profesores entonces cuando me hablan de los displicentes los primeros displicentes hoy día son el colegio de profesores y yo yo quiero decir públicamente que yo no estoy con el colegio de profesores o sea pónganme en la vereda contraria yo estoy en la vereda de los alumnos y no del colegio de profesores esta es una discusión de la derecha y tendrán que definir no 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 pero no voy a hacer por eso digo con respeto voy a hacer un pequeño análisis porque no es una pelea mía digamos pero creo que sería un error que la derecha llevara a Marcela Cubillo porque ella no es cercana con la gente Marcela Cubillo es un pertenece dice que es malo el del frente porque le tiene miedo no para nada yo te estoy haciendo un análisis sin una postura política porque hoy día no milito en un partido político no tengo candidato presidencial hoy no tengo pero mira no 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 tiene exactamente tiene que ver con el carisma ella es menos cercana con la gente miren el éxito de Bachelet pero permíteme terminar me permite terminar por favor no sé por qué déjeme hacer un miren por favor la cosa cercana con la gente me permite terminar no hagan men's play ni estás hablando de la paz no es nada más la cosa cercana con la gente en serio yo no veo a Marcela Cubillo pasándose por ninguna feria libre de ninguna comuna de Santiago yo la veo muy bien como mujer de estado pues permíteme por eso permíteme terminar Ñoñoa no es Chile si es el problema de la gente por eso la feria libre yo no la veo la feria de Pedro Aguirre Cerda no la veo la feria de La Pintana Puente Alto o sea Chile es más que Ñuñoa eso es lo que te quiero decir pero además Evelyn Matei tiene un punto un punto que no es considerado que Evelyn Matei tiene un papá un papá que le dijo al dictador Augusto Pinochet que reconociera el triunfo del no entonces ella tiene un valor el primero que lo dijo fue Carpa oye pero me interrumpe todo el rato entonces aquí la cosa humana la cosa humana la cosa cercana con la gente el éxito de Bachelet es la cosa con la gente y Marcela como yo la veo así cuánta gente bueno es una mala copia de cualquier cosa Nico Preus Nico Preus Pancho Reus el profesor Orrego no deja hablar a nadie él da los tiempos del programa a ver a ver a ver muteame a ver muchachos muchachos venimos bien mutea a todos a ver mutea a todos están todos muteados están todos muteados a ver Nico Preus hable usted y después voy para allá sí por favor al profesor Orrego que deje hablar al resto si a alguno no le gusta opinar mira yo creo que tenemos que analizar el tema del que estamos hablando acá se producen intercambios que son bastante digamos que dejan mucho que desear yo soy más de izquierda yo soy más de derecha tú eres trabajador yo soy pro empresa etcétera oiga vamos al fondo y argumentemos con un poco más de lucidez lo que vemos acá es la infinita capacidad que tiene la derecha para fagocitar candidaturas presidenciales si tú analizas en estricto rigor no me hable en caramanés explícalo explícalo fácil explícalo qué fagocitar son superiores la infinita capacidad que tiene la derecha de acabar con candidaturas viables y acabar entre ellos mismos con la viabilidad presidencial hoy día Evelyn Matei efectivamente tiene la primera posición está en la pole position y muy probablemente si la propia derecha no le hace una zancadilla va a terminar siendo presidenta de Chile y sería la primera presidenta de Chile de derecha Sebastián Piñera ha sido la única persona que logró conglomerar y unificar a la derecha un demócrata cristiano de ADN demócrata cristiano saliendo de la democracia cristiana porque evidentemente fue una persona que después tuvo muchas concepciones más de libre mercado etcétera pero es un demócrata cristiano familia demócrata cristiano ADN demócrata cristiano una persona de centro la derecha jamás ha tenido un presidente electo democráticamente desde que volvimos a la democracia ¿y por qué? porque esto demuestra esta misma discusión demuestra lo que pasa se fagocitan entre ellos las propias candidaturas lo que vemos finalmente es que una persona que debe ser apoyada por el resto hoy día tiene que empezar a dar explicaciones por una candidatura que viene desde España elimina a una alcaldesa de turno pone su candidatura a la fuerza por el resto y genera dudas eso es un problema para ustedes eso es lo que ustedes le están presentando al país esa incapacidad de cohesionarse de ponerse de acuerdo por eso es que desde el retorno a la democracia nunca han tenido un presidente de derecha por favor háganlo bien cohesionense es bueno tener una oposición constructiva que esté cohesionada yo se los pido que alguien de la democracia antacristiana haga gárgaras con las candidaturas perdón el gobernador Orrego la democracia cristiana lo lleva chantajeando como dos meses porque nunca mandó su papeleta de renuncia al partido al cervel por lo tanto lo están tratando de amenazar para que vaya por la democracia cristiana para poder tener los cerca de 500 millones de dólares o sea perdón de pesos que tendría por los votos que saca en la metropolitana o sea ese nivel de magia de pequeñez de que no te voy a dejar ser candidato por otro lado para que por favor explíquenle que el profe explique bien esto usted está diciendo explique al profesor con la ley aguantame un poquito porque aquí está en una negociación no sé si soy candidato o no soy candidato y justo lo que dice el profe me hace sentido a ver explíquenle un poquito bien eso de los votos la recaudación el gobernador Orrego quien sea el que gane la elección de gobernador en Santiago es el que más votos va a sacar la devolución de votos para los partidos sus candidatos a los partidos políticos son muchos no sé si 500 pero son muchos millones el candidato que más plata puede recaudar es él y la democracia cristiana como tuvo una pequeñez miserable porque ya anda al manotazo le retuvo le retuvo la renuncia de la ADC le retuvo le retuvo la renuncia no la mandó al servicio electoral y lo lleva chantajeando dos meses de que vaya como candidato a la ADC para poder tener la devolución o sea porque están casi quebrados además entonces esa visión miserable del manotazo de la cosa pequeña demuestra porque un presidente de Chile demócrata cristiana como fue Frey renunció a la democracia cristiana porque ya ni siquiera ni siquiera renunció expresamente pero por favor si no es militante de la democracia cristiana renunció a la democracia cristiana no ha renunciado pero por qué a ver dos cosas por favor fake news primero que nada los votos que efectivamente pueda tener la democracia cristiana por la elección anterior de Orrego se le entregan al partido vaya Orrego o vaya un candidato independiente o vaya un militante entonces por favor primero que nada estudie la ley mire yo conozco un abogado que se hace llamar el profesor está sentado dos puestos más allá entonces pregúntenle ahí al abogado para que le explique cómo funciona la ley pero si le estoy diciendo que la plata a futuro lo va a recibir el propio Cervel le notificó a la democracia cristiana que la renuncia de Orrego vía whatsapp es válida y por lo tanto ya no es parte de los servicios vía whatsapp entonces por favor el fake news nuevamente antes que llegara el cervel cortemos los fake news primero el presidente Frey es militante de la democracia cristiana en segundo término no necesitamos a Orrego por el tema monetario que tú dices puede ser un independiente o puede ser un militante hablemos con la verdad y estuvimos la ley hablemos con la verdad el mismo partido que Luia Genjo por ejemplo te causa orgullo ser parte de un mismo partido donde estuvo Yanna Proboste inhabilitada por el Congreso Nacional durante 5 años a ti te causa orgullo todavía ser demócrata cristiana ya sabes lo que pasa Max yo creo que el tema no tiene que ver con los partidos políticos yo creo que igual con los humildades que eventualmente hayan comido el migrado de la democracia cristiana no se entiende nada no se entiende nada ya a ver a ver mutemos un poquito a todos ya venimos muy bien muchachos estás en Sin Filtro día martes programón es que debería estar disuelto pero es que están haciendo a ver el análisis de partidos políticos debería estar disuelta es una agrupación de manotazos para ver que pueden llegar a obtener un bueno pero eso hay muchos partidos de la misma mutéame todo mutéame todo ya te parece Uge si pasamos lo que está sucediendo en la izquierda Hugo Gutiérrez Revolución Democrática lo que está sucediendo el Partido Comunista mira como se está no sé por qué se están pegando todos en todos lados ahí está ay 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 por favor el barba tráiganlo esta semana muchachos por favor se los pido Hugo Gutiérrez esta semana te quiero acá me importa un pepino me importa un pepino Gutiérrez responde defensa de Vinter a Orsini que Orsini adoptó un perrito tras compararla con militantes MIR cómplices de la DINA a ver ¿qué más tenemos? ¿qué más tiene a ver Euge? negociaciones entre oficialismo y la democracia cristiana llega a punto muerto tras tensa jornada ¿tiene otra más o no Euge? o es la última ya a ver ¿qué le parece lo que está sucediendo? Hugo Gutiérrez me importa un pepino Vinter el fuego cruzado el criterio toá jado e formalizado Mervi a ver yo ya lo lo planteé al comienzo cuando cuando inicié mi digamos la apertura que hay un problema de considerarse que insisto los incorruptibles ese concepto incorruptible que era el nombre que se autodenominaba Robert Speer que por lo demás los jacobinos son los padres de toda la desgracia que tenemos repartida ideológica que básicamente es el momento en que el hombre dejó de lado a Dios y lo reemplazó por estupideces entonces ese reemplazo por estupideces son puros sucedáneos sucedáneos que hacen que se justifique lo injustificable que básicamente pontifiquen contra otros pero que idolatren a personajes que empíricamente han sido asesinos como en el caso aquí de Fabián que es trotskista dice no es que yo soy trotskista como si trotsk hubiese sido un santo y es más que además se lavan la boca con esta utopía con las ideas nuevas con esta utopía es que esto lo hicieron mal nosotros no lo vamos a hacer bien y que básicamente nunca le ha importado lo que pasa en el camino la verdad es que estas peleitas que además hoy día parten de la base porque efectivamente la acusación de la semana pasada con respecto al propio Hathaway la defensa fue un ataque no hay mejor defensa que un ataque y él siempre lo ha considerado así y entonces se fue en contra del Frente Amplio por los dichos de Mike Torsini en particular de que tenía que renunciar porque estaba siendo formalizado y él dijo en el fondo lo atacó y viene el ataque al presidente y además haciendo los vínculos con Punta Arena así como ya el nivel de tratar de decir que todo es una conspiración en contra de ello el universo completo galáctico está en contra de ello entonces lo que estamos viendo acá son precisamente esas cosas que a uno le dan ganas de tomar palco y esta vez yo no como Jimena Rincón porque yo por lo menos me voy a sentar con un par de cabritas porque encuentro que esto es delicioso ¿delicioso en qué sentido? en que ya estamos en la política de las pequeñeces ahora todo esto tiene un asidero de creer que son éticamente superiores y ahí voy al punto la ética superior se les cayó hace rato desde las autodonaciones partamos por ahí porque la verdad a es más a llevarse la plata de las fundaciones para los más pobres con carretillas que lo hemos olvidado pero ahí está y siguen saliendo eso es su dura y es más me voy a colgar de lo tuyo si, Abril usted va a pagar impuestos para que se lo lleven tiene razón la Magda con el tema de las fundaciones ahí te la agarro ¿sabes por qué? porque el Frente Amplio en estas negociaciones con el socialismo democrático les creció el diente con las gobernaciones regionales ¿cómo eso? explíquenme si, porque los gobernadores regionales tienen un presupuesto para administrar la plata en la región y resulta que están poniendo candidatos a gobernadores en todas las regiones pueden hacer convenios con las fundaciones y asignar recursos a determinados proyectos por lo tanto hoy día la gente va a ver en la papeleta a mucha gente en el Frente Amplio y ya que el partido el presidente de Convergencia Social usted va a ver muchos candidatos de Convergencia Social en la papeleta porque tienen así el diente por la plata de los gobiernos regionales Nico, preuza usted sobre lo que está pasando acá en la izquierda un poco pequeño sobre eso seamos justos o sea, efectivamente la mayor parte de la información que conocemos de las fundaciones viene de los partidos de izquierda yo con todos a diferencia de ti está bien pero perfecto pero también digamos entendí mal entonces porque el gobernador de la Araucanía también tiene una situación yo condeno el mal siempre digamos del mismo punto con entonces digamos las cosas no entendí mal si no me disculpe si no me disculpe si no tengo problema si me equivoco en pedir disculpas no tengo problema ¿a usted no le complica ir de socios con el Partido Comunista? claro que me complica esa es la realidad ¿por qué le complica? me complica yo soy parte de una vertiente que cree que los partidos humanistas cristianos como el nuestro deben ser socios en Chile al menos de una coalición de partidos de izquierda o centro izquierda como históricamente fue la concertación con el Partido Socialista con el PPD con el Partido Radical pero yo no comparto los ideales marxistas no comparto los ideales estatistas hay muchos ideales que yo no comparto y efectivamente tengo un mundo de diferencias con el Partido Comunista pero lamentablemente en este escenario también hay que decirlo en donde Chile se ha polarizado un partido pequeño como es hoy día la democracia cristiana porque somos un partido pequeño hoy día estamos obligados a tomar una decisión o es con la derecha conservadora que va desde republicano hasta lamentablemente lo que está haciendo el centro democrático de demócratas y amarillos o esta coalición de izquierda y yo en esa elección que es lamentable tener que tomarla yo lo digo yo no estoy de acuerdo digamos no me gusta pero prefiero mil veces estar con este acá que estar con gente como José Antonio Kass que tiene problemas efectivamente de homofobia probablemente con las libertades sexuales yo entiendo yo entiendo por ejemplo que el autodenominado profesor Orrego acá es una persona progresista en esos términos pero sin embargo él puede tener que terminar votando por un candidato que tenga serios problemas con las libertades sexuales entonces yo para eso no me voy a amistar prefiero mil veces mis problemas con los que piensan o que tienen ideales marxistas pero no con quienes limitan las libertades pero una cosa importante lo primero es no sé si si Nicolás tiene idea del origen de la democracia cristiana si conoces a Jacques Maripatán porque parece que es un democracia cristiana es como un insulto un democracia cristiana que no ha profundizado dicho eso después a ver aquí esto de empezar a caricaturizar un momento tú prefieres alearte con los comunistas que cargan con 150 millones de muertos en la historia o sea perdóname y que además tienen un modelo que lo único que ha hecho en la historia es repartir pobreza y eso con la pequeñez de no tener una identidad propia de no saber quién es porque los conservadores son tus padres querido y quien reniega de los padres precisamente no llegan muy lejos y lo que le pasó a la democracia cristiana fue precisamente que renunció a sus propias ideas se izquierdizó tanto que hoy día no sabe quién es y como no sabe quién es ya nadie la quiere ni la respeta a mí me da hablamos harto del comunismo ayer pero a mí lo particular como una persona de derecha conservadora me da pena lo que está en la democracia cristiana hoy en día porque me da pena como sus propios dirigentes actuales en un proceso de anorexia cultural respecto a la propia historia de tu partido político desconocen sus bases doctrinarias entonces no saben de dónde vienen y hacia dónde van y si no sabes tu historia difícilmente la puedes proyectar ver un demócrata cristiano defendiendo una alianza con una doctrina genocida como lo del marxismo-leninismo delineado conceptualmente por Marx, Engels y Lenin y pasarse por encima la definición conceptual del comunitarismo que propiamente define a la de C o el social cristianismo en el que se inspiran por ejemplo la de Silvia Papala y Herrera Novaro en 1891 no entender que tu propia historia es venir de la juventud del partido conservador o no entender que las críticas de Frey Montalma en su momento eran que el partido conservador se había desligado de la doctrina social de la iglesia dando paso dando paso a la falange nacional entre 1935 y 1938 y después haberse aliado con el partido social conservador cristiano si no me equivoco profesor el sector más conservador del partido conservador se equivocó en el año 38 eso dije estudiante eso dije 35-48 eso no tiene los datos no preparó la clase no preparó la clase tiene que dárselo a ellos dije 35-48 porque 35 porque 35 nacen efectivamente con un movimiento pero el 38 se concilia pero es bueno para citar es bueno lo admito tiene facilidad para citar amigos si quiere aprenderla yo feliz a ver 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 la clase de historia a ver aguantame un poquito muchachos yo agradezco el nivel de inteligencia que tienen el nivel de información pero muchachos necesito que sean un poco más breves para que todos podamos hablar para que hablemos el resto para que hablemos el resto no es que haya sido muy largo se ha sido muy cortito el problema es que es latero es latero lo que estoy diciendo es muy latero lo que estoy diciendo lo sé entonces mi única recomendación es a los militantes de la democracia cristiana que dejen de estar del lado de los huanchumillas del lado de los probostes y que entiendan que su vínculo histórico está del lado de los frey de los frey montalva de la doctrina social de la iglesia del partido conservador de sus papás ahí está un poquito la clase de historia ya muchachos tenemos que ir al marketplace pero hay una imagen hay una imagen por favor hay un video a ver por favor por favor por favor chicos necesito necesito que vean necesito que vean esto a ver regálenme por favor muchachos vamos vamos los temas importantes que le afectan a los chilenos a ver muchachos por favor ya pancho rego ya se desentendió todo a ver quiero que por favor vayamos unos unos segundos con esta imagen con este video porque ya lo adelantó un poco Gustavo al inicio cuando arrancó caso hermosilla la cantidad de plata se está abriendo la caja de Pandora y este fue el jefe del clan Sauer el padre de los Sauer y miren las declaraciones que manda agradecemos a canal 13 rico para quedarme en la casa rico para quedarme en la casa así nomás saliendo muy tranquilo voy a mención y a la vuelta nos metemos con caso hermosilla ay cómo se va a poner esto mejora la gestión de tu empresa cámbiate a Defontana el software de gestión empresarial que tu negocio necesita Defontana es para todos para pymes medianas y grandes empresas y para locales comerciales sin importar su tamaño podrás facturar en línea gestionar ventas compras inventario flujo de caja y contabilidad Defontana cuenta con el primer ERP con IA de Chile para proyectar ventas compras e inventario desde una misma plataforma conoce más en defontana.com Defontana es para todos entra a latanwin.online la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5000 para jugar sin depósito previo ni letra chica además te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100.000 pesos con latanwin multiplicas tus opciones de ganar estás listo para una experiencia de juego a otro nivel regístrate ya y acceda a toda la entretención que latanwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro latanwin sabes apuestas ganas sabes que ayer el senador que vino jugó en latanwin me contó que ganó como más de 500.000 pesos Hello Moto Motorola y el Pantone dan vida al Pitch Fast el color del año 2024 disponible para el modelo Razer 40 Ultra el de la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto cámara con Flex View cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad y la tecnología del 5G compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza Vespucio que elige el Motorola que mejor represente tu personalidad en colores vibrantes y de última moda Motorola una joya en tu mano necesitas importar o exportar desde cualquier parte del mundo LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento aduanero logística y transporte distribución y seguros de carga LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl vamos con que rico me quedo en la casa rico me quedo en la casa parte de las declaraciones del jefe Clan Sauer fíjate que estas facturas falsas perdóname un poquito Gustavo estas facturas falsas eran desde el año 2008 al 2024 al 2024 escuchado hoy día parece una persona de la investigación más de 8000 facturas falsas a ver Lorca lo que pasa es que aquí este caso da cuenta de los problemas de igualdad en nuestro sistema hay justicia para gente con plata y justicia para gente sin plata mire por ejemplo le voy a poner un caso dado que aquí está Gonzalo Arena y me acuerdo cuando él trató muy mal a los jueces y tuvo problemas por eso el caso Macaya Eduardo Macaya Eduardo Macaya está en su casa en su fondo probablemente haciendo lo mismo que Katy Barriga escuchando los pajaritos cuando es acusado y la fiscalía ha pedido más de 12 años por haber abusado de 4 menores de edad y la verdad las cosas que la derecha se lava la boca y celebra que ya se haya tomado detenido a Carlos Andrade o la gente por el tema de los convenios pero respecto a este tipo de cosas calla ignominiosamente calla cuando se trata de abusos sexuales cuando son cometidos por gente de derecha Eduardo Macaya padre del senador Macaya está libre ¿por qué está libre señora y señor? porque tiene 150 millones para pagar la fianza ¿qué pasa con este señor de factop? probablemente va a pasar exactamente lo mismo va a salir libre por tener dinero eventualmente va a pagar la fianza aunque aquí se le va a poner un poco más difícil porque probablemente hay peligro de fuga como pasa con Coimans que era el gerente general de una de las empresas ligadas al caso factop ¿y por qué además probablemente le vaya a ir mal? porque aquí los grandes perjudicados en la colonia judía a quienes han estafado de forma mayoritaria en el caso factop pero aquí depende mucho de su billetera si usted tiene una billetera grande y gorda probablemente no va a ir a la cárcel por ningún delito y se va a ir a Capitán Llaver no lo van a mandar no lo van a mandar a la benitenciaría ni lo van a mandar a la colina lo van a mandar a la Capitán Llaver para que esté protegido mira yo estoy yo estoy de acuerdo en general con lo que con lo que dice el colega Lorca porque en Chile tenemos un problema respecto de la igualdad de acceso a la justicia y de las posibilidades que tienen los imputados sobre todo para zafar de la cárcel si es que tienen una billetera grande o una billetera chica y yo creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo pero para que nosotros avancemos tenemos que tener un único discurso y en eso te doy todo todo el punto de hecho yo en mi twitter hace un tiempo atrás señalé que por razones éticas el senador Macaya específicamente porque podría verse enfrentado a un conflicto de interés en su calidad de presidente de la UDI y en su calidad de senador no es así que él debería dar un paso al costado como presidente de la UDI por ese caso yo lo dije y por eso a mí saltó mucha gente de la UDI a decirme algo que también encuentro que tienen cierto punto que decir las responsabilidades penales son estrictamente personales y yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo pero una cosa es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad de carácter simbólico y político y a mí me parece que por la gravedad de las acusaciones el senador Macaya debería debería haber renunciado hace mucho rato a la presidencia de la UDI ¿por qué? porque al estar su padre su progenitor involucrado como imputado en un caso que involucra a sus nietas él por su posición no es así donde él está permanentemente negociando cosas está permanentemente de hecho tiene whatsapp directo con el presidente de la república a mí me parece a mí me parece que es lo que corresponde por lo tanto en eso yo te doy el punto y quizás y quizás también hay algo hay algo también de callar pero ese callar está para lado y lado muy corto si acá traemos a colación el caso del papá Javier Macaya es básicamente porque los amigos del panel del frente le quieren hacer daño al senador y eso es evidente ante cualquier analista yo no lo digo con eso yo creo que en un país democrático lógicamente el caso tranquilo con cariño en este caso es particular intentar jugar un poquito a ganar un puntito político con un caso tan grave como eventualmente son violaciones Gustavo tranquilo relájate no estoy relajado en este caso de hecho te interrumpes a todo el mundo y te voy a decir por qué hay un punto político te voy a decir un punto político porque aquí hay un ex diputado que se empezó bastante mal respecto de los jueces de la república ya 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 que termine panchorreo porque necesito meterme en la billetera hermosilla ya ¿estás segura? esa es grande y no es billetera compadre es bóveda yo lo que quiero hacer el punto es bien simple en esta materia lo que están buscando hacer con Javier Macaya y lo digo públicamente porque a mí me gusta decir las cosas de frente mi amigo Javier Macaya aunque no sea de mi partido político es hacerle daño a través de una situación que involucra al papá jugando con un tema tan sensible como son eventualmente si los tribunales sí lo determinan violaciones de menores de edad el tema es que esto ustedes no lo hacen porque sean los defensores o los paladines de la defensa de los derechos de los niños tú Gustavo en particular lo haces porque eres un malintencionado de lo que estás buscando hacerle daño al senador electo esa es la verdad Gustavo entonces si tú lo dices transparentemente yo lo voy a entender porque es la majedad política que me caracteriza está bien Gustavo es parte de tu práxis lo que pasa lo que pasa está bien después le contestan acá muchachos Gustavo esto es taxis política solo cierro con que las responsabilidades en Chile penales son individuales y yo como cualquier ciudadano y como cualquier político no tengo por qué responder por los actos que comete un padre solo te voy a decir una cosa pese a todo lo que puede pasar que no sabemos cómo va a terminar este caso en particular yo te invito a que te vayas a dar una vuelta a la cárcel y veas quiénes son los que van a ver a los presos por lo general son los papás y las mamás porque esa vinculación más allá de lo horroroso que se pueda cometer es un vínculo que está determinado por ti yo te voy a decir solo quiero responderle esto a Pancho porque no se trata de un ataque personal a Javier Macaya como malintención bueno ladrón ve ladrones en todos lados y Pancho Rebo ve malintención en todo el mundo yo no tengo malintención yo lo único que estoy diciendo y es por un tema político Javier Macaya cuando su padre es tomado detenido para ser para ser formalizado cuando él es tomado detenido lo que él hace es darle apoyo irrestricto a pesar de que se trataba de la vulneración de derechos de menores y de niños algunos de ellos parte de su propia familia él debió y es lo que a mí me parece es el error político que tu sector ha callado bastante y es porque él debió guardar silencio yo entiendo que es su padre que uno defienda lo suyo pero yo no puedo avalar aunque sea tu padre aunque sea mi padre el abuso sexual de menores de edad eso es aberrante por eso ese es solamente el punto y por eso que hay y por eso que hay hay un conflicto de interés porque él como senador y como legislador ve todo tipo de proyectos de ley y en ese sentido cuando se trata de niños evidentemente tiene un conflicto de interés lo tiene en su casa yo quiero decir que lamentablemente no lamentablemente es broma autodenominado profesor estoy de acuerdo con usted y creo que uno no tiene por qué responder sacaste risa compadre pero es que es brutal no interrumpía dijo pero si interrumpía generalmente si interrumpía estoy de acuerdo con el autodenominado profesor porque efectivamente uno no tiene por qué responder por los actos de los familiares ahora la parte que yo no entiendo es entonces cuando Max señala que debiese renunciar a la presidencia de la UDI por esta vinculación pero entonces no aplica para el candidato Duque también al estar él llevando casos de gente que está vinculada presuntamente al narcotráfico entonces déjame terminar muy corto yo no interrumpo además solo no interrumpir hago mi argumento y después no interrumpo como lo hacen algunos entonces no entiendo por qué para unos casos sí y para otros casos no me parece que justamente cuando entra la política cuando entran los intereses es cuando tenemos este problema es que para la misma situación digo A pero para la misma situación en otro caso digo B y eso es lo que la gente finalmente no entiende que son los problemas de credibilidad que tenemos hoy en día todos los partidos derechas rápidamente mira 15 segundos no es lo mismo no son los mismos casos yo soy una persona de derecha sin apellido ya lo he dicho varias veces fundador de Confluencia por Chile que es un movimiento de derecha de derecha y yo opino en esto igual que Lorca yo creo que aquí hay que separar lo que son las responsabilidades penales de lo que son los simbolismos en política y por la posición nadie está atacando yo no estoy atacando jamás al senador Macaya ni humanamente ni políticamente es un tema de simbología él en su posición de poder que es muy importante como presidente de un partido y senador él debería dar una señal de independencia y renunciar a la presidencia y el otro tema no es lo mismo porque estamos hablando de una profesión como abogado y de de que tú al parecer tú ya sabes que los clientes son culpables lo que encuentro es que tú quieres decir algo o no o pasa no 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 es que yo ya la verdad es que tengo clarísimo que cuando hay un alguien que habla que no sabe quién es en su visión es difícil que entienda la realidad así que no no me meto en ese asunto me superó no yo con respecto al senador Macaya yo lamento la situación para el hijo o sea a ver uno como hija como hija no tiene por qué responder por los actos de sus padres o sea esta cuestión son cosas diferentes en política las personas tenemos cerebro propio pero la política la política se mueve con gestos se mueve por gestos y yo creo que de verdad en estos temas donde todavía el tema está judicializado no vale la pena seguir levantando los temas yo creo que en lo personal y en lo humano no hay que pero no yo me quiero referir a este caso de Sauer de Sauer porque rico para quedarme en la casa la particular respuesta del padre de los hermanos Sauer tras enterarse de que pasará arresto domiciliario por el caso mira perdónenme pero esto es el caso de Katy Barriga es como lo mismo este gallo fresco raja perdón que lo diga de esa forma pero como es posible que una persona que es mayor cuando tenemos miles de adultos mayores en este país que se sacan la mugre o tienen su pequeña pensión si los pillan robando a cualquiera en un supermercado para comer se va preso y este gallo todo lo que ha hecho y por plata no está preso o sea me parece que el poder judicial sigue al debe con la ciudadanía y la verdad es que las leyes las hace el parlamento y mientras el parlamento no se ponga más rudo con las leyes o sea esto no puede para mí seguir pasando esto es una burla y esto ya pasó con el caso Penta con el caso Soquimici fue más vergonzoso aún y sigue pasando y de verdad nos quedamos en el análisis y nadie le pone el cascabel al gato nadie Póngame por favor Eugenio póngame la graf sobre la millonaria billetera de Luis Hermosilla lo que se está abriendo lo que están haciendo los peritos financieros dice la billetera de Luis Hermosilla el informe secreto que revela depósitos por más de 4.300 millones de pesos ya lo decía Gustavo Lorca llama la atención esta cantidad de depósitos en efectivo hecho en Ventanilla donde aparece también la señora de Sergio Muñoz si no me equivoco la señora de Sergio Muñoz del ministro del director general del director de la PDI no no del director del exdirector de la PDI dentro de los depósitos hecho en efectivo al señor Hermosilla por Ventanilla figura el de la señora de Sergio Muñoz exdirector de la PDI mira yo aquí Gonzalo quiero yo alguna vez escuché a la Magda decirlo no me pareció muy prudente para serlo sincero porque no estoy de acuerdo con ese lenguaje pero la verdad es que esto ya es la cueca en pelota y por qué lo digo y lo digo por lo siguiente el caso Hermosilla vemos cosas como las que tú estás mencionando depósitos que son imposibles de explicar y vemos en el caso del juicio del señor del excomandante en jefe Fuente Alba que iba dos cada dos días hábiles al banco a hacer algún tipo de operación justamente para distraer y derivar fondos públicos de los fondos reservados que él debía cautelar cuidar y usar justamente para lo que corresponde no para enriquecerse personalmente entonces a mí me llama poderosamente la atención y vuelvo a hacer a interpelar esta vez yo no tengo la calidad de senador de la república por cierto pero yo interpelo a la fiscal nacional a que hagamos algo con esto porque esto es una señal pésima en donde lo único que le decimos a la ciudadanía es depende de cuánto plata tenga usted en su bolsillo para ver si va detenido o no va detenido meten detenido a un montón de gente y la fiscalía cierra una serie de procesos incluso sin incluso sin la prueba suficiente para gente modesta de nuestras poblaciones de nuestras ciudades a veces sin tener la prueba suficiente para declarar los responsables de algún determinado delito solo para efectos de cumplir con las metas que les permiten ganar sus bonos a fin de año y resulta que con este tipo de casos que son relevantes realmente porque tienen un efecto social enorme dejamos que la gente ande libre por la calle como si fueran señores de gran reputación y señores súper pro y a quienes hay que respetar que este señor todavía está en el colegio de abogados ¿usted es parte del colegio de abogados? no 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 me gusta el colegio yo quiero decir una cosa respecto a este caso yo creo que ¿qué va a pasar acá? estoy de acuerdo con la expresión con la expresión tuya Magda esta es la hueca en pelota a mi me parece que este señor nosotros tenemos estamos frente al riesgo de que haya un nuevo abotazo o sea que aquí ¿se acuerdan de que le pusieron toda una manta de secretismo y finalmente taparon todos los casos con Soquimich? estamos en el riesgo de que ocurra algo parecido entonces es muy importante emplazar al fiscal nacional a que tome cartas en el asunto abra una investigación de oficio y lleve a la justicia al señor Hermosilla lo antes posible señor usted tiene la responsabilidad frente a todos los chilenos de que en este país de una vez por todas estas cuecas en pelota se acaben de una vez por todas Pancho Rebo Pancho Rebo Pancho Rebo permíteme déjame la voz dame la voz dos segundos y sabes lo que más indigna para alguien que se dedica al ejercicio profesional de la profesión y a litigar y particularmente hoy día defender trabajadores que los trabajadores tienen que esperar hasta dos años o diez, doce meses por una sentencia que resuelve un caso en primera instancia en la oral en materia laboral me pusiste teniente me pusiste la música me mataste que lindo programa el día de hoy muchachos quiero darle las gracias a todos los invitados Fabián muchas gracias Pasita Gus el señor Prego muchas gracias también Pancho Rego Mervi acuerden de escribirle por DM a la Mervi por los libros profe muchas gracias Max muchas gracias profesor Orrego nos vemos mañana con otro capítulo de Sin Filtro muchas gracias a todos que estén muy bien chau descubre lo nuevo en diseño y color espantón en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwing.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café Wake Up Alive de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas punto CL participa en subastas de propiedades nuevas haz tu oferta en portal subastas punto CL LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral procesos más simples personas más felices PeopleWork la solución digital para el área de gestión de personas Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros La solución digital la solución digital en un sector instruz Incológica Pintura en Analytics y